Muy buenas tardes a todos, con muchísimo gusto lo recibo el día de hoy a nombre de Arqueología MX en este curso que iniciamos sobre alimentos divinos, maíz, cacao, vainilla, muchas otras plantas. Mi nombre es Ivonne Encinas, yo soy arqueóloga, arqueóloga por la ENA, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y cursé la maestría en Estudios Mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Humana. Y bueno, pues al igual que ustedes, me he desempeñado también como guía bilingüe en diferentes lugares, sobre todo, pues tengo la gran alegría de participar con paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace muchos, muchos años, desde el 97, ya un muy buen rato. También en el Palacio de Minería en la Ciudad de México, que está a cargo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estoy en el programa de guías desde hace también ya varios años y grabando contenido, cápsulas y muchas otras cosas también para promocionar los diferentes recintos históricos. De igual forma, pues participo con otras agencias como México Cultural, Mercurio Cultural, entre otras. Y pues en ese mismo tenor y con ese mismo interés de conocer más y tener datos importantes para poder compartir ese conocimiento, pues es que he preparado para ustedes este curso sobre diferentes plantas, sobre diferentes alimentos prehispánicos, mesoamericanos, para saber un poco más de su historia. Ahorita los voy leyendo y también les pido, sé que algunos los conozco y sé de algunos que si están en San Miguel de Allende o están en Playa del Carmen, pero de la mayoría no. Y esto puede ser muy enriquecedor en el curso que vamos a estar llevando para pues también poder tener comparativos, tener otras opiniones, ¿no? De estos productos, platillos, en fin. Así que les voy a pedir que en el chat me pongan donde radican, por favor. Y ahora sí, los leo. También aquí Tomás Marín dice buenas noches. Aranza también, muchas gracias por usar el chat, por recibirnos. Ronnie Alcocer, igual dice buenas noches compañeros. Ania Paclí también, María Eugenia Villagómez. Ricardo Gómez dice excelente tarde a todos. Y también para ti, Josué Barrera. Saludos a todos, buenas tardes colegas, nos dice. Y Rey Juan Salazar dice, pero es pelín conectado. Sí, sí, aquí estás, te estoy leyendo y viendo tu nombre sin problema. Diego Alberto también, pues nos saluda igual Adrián Jiménez, Nora Gutiérrez. Hermán López, Majahual Quintana Roo, Marta Elia Dávila dice, gracias, un gusto estar. Gracias Iván, un gusto estar en este curso. Saludos. El gusto es para mí que haya despertado su interés hablar de estos alimentos. Aquí en tiene justamente lo del teléfono que les decía, dice buenas noches presente. Pero no sé quién eres porque apareces como Samsung. Si quieres que te ayude a cambiar el nombre sin problema, les explicaba que poniendo el cursor en la camarita, aparecen los tres puntitos y ahí le podemos dar rename y sin problema. Hermán López también, bueno, pues aquí nos va. Saludando Gerardo Chimal. Y bueno, pues lo que les decía, saber dónde están. Ana Acosta en la Ciudad de México. Mira, estamos cerquita, yo estoy en el Estado de México. Josué Barrera en Cancún. Rey Juan Salazar desde Temosón, Yucatán. En Oaxaca, Nora. Ok. Marta Elia, Ciudad de México. Es que Oaxaca tiene muchos ejemplos de lo que vamos a ver. Tomás Marín también en Cozumel. Mónica Santillán, Ciudad de México. Mariel Castillo desde Playa del Carmen. Qué rico playita. Adrián Jiménez en el Puerto Sinaloa. Sí, no sé, es un pueblo mágico. No sé si sea el centro del universo, pero guau, es divino. Ahí todo se llama El Fuerte. El río fuerte, El Fuerte, Montes Claros. Hay un hotel que se llama El Fuerte, la avenida principal. Es muy interesante el lugar y muy bello. Ricardo Gómez en Cancún. Francisco en Playa. Danilo en Playa. Excelente. Bueno, José Luis Trujillo nos saluda, pero no sabemos dónde está. Marcela en Cancún. Beatriz. Ah, no, Ricardo Jam. Tistetinum. Ay, es que se me salta aquí. Espérenme, déjenme abrir un poquito más. Ahorita comenzamos. Pero ya con esto me doy una idea. Les voy a preguntar algunas cosas. Seguramente las conocerán o habrá nombres que les serán familiares. Porque hay cosas de Sinaloa, hay cosas de Puebla. Ya lo verán ahorita ustedes con lo que vamos a ir viendo. Atlisco. Atlisco, Adriana. Voy a hablar de Atlisco. Hoy voy a hablar de un maíz de Atlisco. El maíz tonicado. Ahorita lo veremos. De las Reyes dicen, Playa de Carmen, pero originaria de Chachobén. Maja Guismán. Quintana Roo, pero ahora en Alemania. Oh, muy bien. Espero que el cambio de horario no te tenga desmañanada. También de Chachobén, David Villagómez. Iván Maldonado, Ciudad de México. José Luis Trujillo en Cancún. José Mel Quintana Roo, Luz Arguelles. José Luis también de Atlisco. Voy a hablar de Atlisco. Gerardo Chimel, Quintana Roo. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir mi presentación. Y les platico desde qué trata el curso. Y que vamos a estar viendo. Y también, bueno, comentarles que varios han tomado curso con nosotros. Cuando esté como moderadora, pues apoyo al ponente. Voy guardando las preguntas en el chat. Acá podemos hacerlo como que simultáneo. Dada pues este diálogo que tenemos en esta ocasión. Así que les voy a pedir que, bueno, pues se sientan con esa confianza, con esa libertad de levantar mano, escribir en el chat, abrir micrófono. Lo que ustedes consideren, aparte de cualquier comentario. Vamos nosotros a lo largo de esta semana a hacer una revisión de diferentes, pues, alimentos mesoamericanos. Muchos de ellos considerados sagrados, por supuesto. Otros a lo mejor no tanto, pero que subsisten en leyendas o que son sumamente importantes y representativos para México. Algunos no están directamente en el temario, pero los voy a mencionar algunos extras, ¿no? Como lo irán viendo a lo largo de esta charla, como es el caso del pesquite el día de hoy. Y de esta manera, tenemos nosotros una visión integral de, en la medida de lo posible, pues, o lo más posible, de lo que es la cultura gastronómica mexicana desde la época prehispánica, en algunos casos con los cambios sufridos en el virreinato y cómo llega hasta hoy a nosotros. También haré referencia, pues, en muchas ocasiones a córbices, a piezas arqueológicas, a documentos genohistóricos que nos hablan de estos alimentos. Y hoy vamos a comenzar con el maíz. Bueno, pues, mañana hablaremos de magueyes, la siguiente sesión de cacao, vainilla y cacahuate. Y bueno, pues, así iremos poco a poco, ¿no? Hablando de chiles, este, de jitomate. Comenzamos entonces con el maíz. Bueno. La palabra maíz, desde ahí, es una palabra que, pues, parece ser de origen taíno, en las Antillas, en el Caribe, es donde escuchan los españoles esta palabra. Y se le ha quedado. Aunque en muchas comunidades, por supuesto, conserva nombres en lenguas originarias y nombres que nos hablan de muchísimos tipos de maíz, estados de la planta en crecimiento, partes del maíz, y que también siguen usándose. ¿De qué otra forma llamamos al maíz? ¿De qué otro nombre conocen del maíz? ¿No? Yo les aseguro que sí. Elote, elot, viene del náhuatl. A ver, en el chat tenemos varias cosas. Choclo, muy, muy de Sudamérica. El teosintle, Nora, muy bien, sí. Teosintle, y David Villagómez, pues, justo pone elote. Elote, 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 sí es una palabra que viene del náhuatl. Elote, elote, pone José Luis también. El, ¿no? Muy del náhuatl, este, sufijo. Xilot, o jilot, viene de jilote, cuando está tierna y lechosa. ¿Han comido jilotes? ¿Han comido estos jilotes pequeñitos, muy delgaditos, que los llegan a vender en conserva? Y en Oaxaca, bueno, hay platillos donde literal se comen completitos, ¿no? Esos jilotes. Es choclo en Perú, dice Marta Elia. Sí, en muchos lugares de Sudamérica es el choclo. Danilo Petruzzi, en italiano se llama grano turco, traducido como trigo turco. Fíjate, qué interesante, porque ni es trigo ni es turco, pero, bueno, es sumamente interesante cómo ha llegado esa palabra. Nora, Nora Andrea, dice, el pelo, el pelo del elote, los cabellitos del elote, que sirven además para hacer té, y bueno, son infusiones que son también medicinales. Entonces, hay distintas palabras que nos hablan de los estados de madurez de esta planta. Y están los jilotes. Ahora sí saben de qué les hablo con esos jilotes o elotitos. Claro, luego la palabra jilote ya la tenemos en el olvido, los podemos comprar en el súper, en un frasco que dice elotitos baby, en salmuera. Es esto de baby, es por el tamaño. Los turcos adoptaron muchos ingredientes como suyos para comerciarlos en Europa. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, esos son los jilotes. Cho en maya. David, ahorita vamos a ver unos nombres de países súper antiguos. Uno de ellos está en lengua maya. Yo sé que varios de ustedes hablan maya. Ahorita me dirán cómo traducen esas palabras. Bueno, tenemos también un nombre muy especial para las hojas secas de maíz. Es el totomostri. Totomostri. Ya lo usamos con la E muy castellanizado, ¿no? Fíjense, cuando la mazorca está seca, se llama centri. Y las hojas se utilizan para tamales, para artesanía. De cada mazorca, entre ocho y diez hojas son las aprovechables. Marta Elia Dávila nos escribe que el té de cabellitos de lote sirve para la artritis. Mira, eso no lo sabía Marta Elia. Yo sabía que sirve o lo utilizan para la presión, como un regulador de la presión. Porque, bueno, cuando no hay muy buena circulación, cuando hay retención de líquidos, esto puede como afectar la presión. Entonces, al parecer, tiene pues ciertas propiedades que pudieran ser diuréticas. Y tal vez por ello es que lo utiliza mucho como agua de uso, sin azúcar ni nada. O sea, simplemente hervido y como agua del día, ¿no? A tomarlo. Infecciones urinarias, dice también Marcela Camarena, té de cabellitos de lote. Es que del lote se aprovecha todo. Me recuerda esta frase que usan en España del cerdo ibérico. Que también se usa absolutamente todo, ¿no? Los huesos, el cartílago, por supuesto la carne. Y dicen que del cerdo ibérico se aprovecha el andar. Bueno, pues del elote también aprovechamos todo. Hasta las cañas de lote se usan para construir, por ejemplo, esas jaulitas para pájaros. Y los olotes, los olotes se usan, por ejemplo, como combustible para hornos. Y también se hacen las oloteras. ¿Han visto cómo desgranan los olotes en las oloteras? Es impresionante. Porque todos esos olotes bien amarrados, como ven en la foto, esa foto en Museo de Antropología me encanta. Porque trae un cincho de metal. Entonces quedan súper duros. Y los elotes secos simplemente se pasan por la olotera y se desgrana muy fácil. Marcela Camarena dice... Hasta el olote se aprovechaba para hacer tapones, para almacenar en botellas. Y el guaje, donde guardas agua o pulque, el tapón es un olote. Porque además lo puedes como girar para que quede perfectamente tapado. Y eso pues es también prehispánico. Marta Eli había escrito antes que para la inflamación, dice que su papá padecía de artritis. Pues es muy bueno saberlo para no tirarlo, ¿no? Cuando compremos un elote, pues aprovechar. Tomar esos caballitos que muchos los de adentro vienen más limpiositos. Hacer ese té, esa agua de uso. Y, por supuesto, aprovecharlo. Ahora, los granos secos se llaman taoli. Y, por extensión, a la planta de maíz también se le llama taoli. Hay muchísimos tipos de maíz en México. ¿Tienen idea como de cuántos diferentes hay? Norandrea Valencia dice que tiene un buen sabor para hervirlo con el grano como hueso el elote. Es que es dulcecito. El maíz tiene por sí solo un sabor dulcecito. A mí me encantan en Querétaro estos elotes amarillos. Bueno, me fascinan. Y simplemente es hervirlos y ya que están hervidos bien calientes, untarles mantequilla y ponerles pimienta y sal. Híjole, qué rico. Son los que usan para las cachapas en Venezuela como hot cakes. Parecen como hot cakes de este chocolate amarillo molido. Y luego ellos lo preparan con crema, jamón, queso. Es una delicia, ¿no? Ese sabor agridulce. Hay tantas combinaciones y cada elote es distinto. América es un continente de maíz como Europa es un continente de trigo y Asia es un continente de arroz. El maíz nos representa, está tan presente en nuestras comidas que sería interminable hablar de todo lo que vamos a encontrar hecho con maíz. Norandrea dice 64 razas, ahorita lo vamos a ver. El de Reyes. En las comunidades mayas todavía, hace unos 30 años aproximadamente, los olotes o batales lo usaban como papel higiénico. Norandrea dice 59, son nativas. Ahorita vamos a ver de ello. Y bueno, pues obviamente los elotes, por sus colores, reciben nombres referentes a ello. Por ejemplo, caustic en náhuatl es amarillo, ¿no? Entonces un caustic tlaoli sería como un elote amarillo. Pistac tlaoli es un maíz blanco. Y estos colores principales tienen que ver también con los rumbos desde los dioses primigenios, ¿no? Ya ven que, bueno, tenemos como deidad principal entre los náhuas a Ometeot. Después es Ometecutle y Omesigua, la pareja divina. Y de ahí vienen los cuatro escatlipocas, ¿no? Hacia diferentes rumbos también asociados con los colores del maíz. Están muy presentes alrededor de toda la cultura desoamericana. Pero el maíz, pues no siempre ha sido así como ahora lo conocemos. Ahí podemos ver algunas imágenes de estos deocientes. Fíjense qué pequeñitos, qué poquitos granos tienen y cómo han ido evolucionando. Arqueológicamente, los restos más antiguos de estos maíces se han encontrado en el Valle de Tehuacán, en Puebla. Emily McClung de Tapia, Richard McNish han estudiado el Valle de Tehuacán, las cuevas de Cochatlán. Y han logrado hacer, pues, diferentes genealogías de plantas como el maíz, el frijol, el calabaza, por las semillas que se han encontrado, entre otros lugares. Y esto es sumamente importante porque vemos que hablamos de una planta domesticada y de una planta que además requirió ciertos tratamientos para poderla hacer más fácil de consumir. Incluso se llegó a cuestionar durante mucho tiempo que si el maíz había sido el alimento principal en la época prehispánica, porque son elotes muy chiquitos, o maíces muy pequeños. Pero bueno, pues, obviamente hay muchas otras plantas comestibles, solo que el maíz, pues, fue la que más versatilidad tuvo, porque, pues, se puede comer de muchas maneras, ¿no? No solamente el elote cocido o asado, sino con la masa de maíz, todo lo que se puede hacer. Pero para poder llegar a eso, pues, hubo muchos descubrimientos. Dice Nora, entonces no encontraron los granos más antiguos en Guilanaki, Shindagul, en Oaxaca. En los dos lugares hay evidencias, pero yo tengo entendido que son más antiguos los de los de Puebla. Lo que pasa es que en Guilanaki, Shindagul hay evidencias de diez mil años, pero de mucha, vamos, no todas las plantas encontradas ahí tienen diez mil años. Pero también es de los hallazgos más antiguos, ¿no? Digamos que podríamos ponerlos casi casi a la a la par, ¿no? Ahorita les voy a poner algunas imágenes de ello, Nora, y los vamos a ir revisando. Bueno, aquí tenemos a Emily McGroun, quien, pongo aquí la la cita en este artículo, tiene muchísimas publicaciones. En este artículo sobre la domesticación del maíz, el maíz, su nombre científico sea maíz, es domesticado por primera vez en México. Con toda probabilidad hace cinco o siete mil años, aunque se desconoce dónde exactamente ocurrió este proceso. ¿A qué vamos con esto? Hay evidencia de maíces pequeñitos en estos lugares que mencionamos. Hay evidencia de su consumo mucho más antiguo que esto, pero ya como planta domesticada, ya en estas culturas sedentarias, que ya se tienen los terrenos, los maizales, y se empieza a hacer la selección de granos, pues estamos hablando de una temporalidad más corta. ¿Dónde se domesticó por primera vez? Pues no lo sabemos. Y bueno, pues estas mazorcas son súper famosas en el Museo del Valle de Huacán, que incluso ahí se presentan, ¿no? De esta manera, como las mazorcas más antiguas del mundo, pues sí. Y vean qué olotitos tan pequeños. Esa selección de granos continúa hasta nuestros días. Se siguen seleccionando diferentes granos, por supuesto los de mejores calidades, para preservar las diferentes razas de maíz. Aquí hay otras de estas fotografías de esos maíces tan antiguos. Fíjense, el primero, por ejemplo, ese olote, la cueva de San Marcos en Tehuacán, Puebla, tres mil cuatrocientos cincuenta, dos mil trescientos años antes de nuestra era. Y si ven la medida, cuatro punto cuatro centímetros. Está en el Museo Nacional de Antropología. A ver, voy al chat. Perdón, ¿quién era la persona de la imagen anterior? Me regreso con todo gusto. Es Emily McClung. Ella es Emily McClung. Bueno, la segunda imagen, el segundo olotito también, cuatro punto cuatro centímetros. Es que son súper pequeñitos. Igual es la misma temporalidad, ¿no? Y bueno, el tercero pues ya es de seis centímetros, un poquito más grande. Pero fíjense de qué tamaño estamos hablando, ¿no? De estos elotes. De esta manera, es que nuestro maíz moderno, pues viene desde un teocintle silvestre. Ese teocintle se empieza a domesticar, empieza a dar granitos más grandes. Y poco a poco, elotes, pues mucho más grandes, más productivos. Así que no es de entrada el mismo maíz en época prehispánica. Va evolucionando con el paso del tiempo. Miren qué lindos teocintles. Todavía hay lugares de México que se pueden observar esos teocintles silvestres. Ahora, ¿cuáles son las mazorcas más antiguas? De acuerdo con Bruce Bain, que publica este artículo de diversidad y distribución prehispánica del maíz mexicano, Las razas Naltel de Yucatán y Chacalote de Sinaloa son dos de las más antiguas que tenemos en México. Ahí les pregunto a los compañeros que están en el área maya, Naltel, ¿conocen ese maíz? Es el que tenemos en la foto. ¿Cómo traducirían el nombre de ese maíz? ¿O qué nos pueden decir de ese maíz? ¿Qué? No son maíces muy grandes. Fíjense ustedes, en la regleta que está al lado, llega a esa mazorca larga a 14 centímetros. O del maíz Chacalote, el compañero que está en Sinaloa, se sigue llamando así. Ese maíz lo ha escuchado. ¿Qué? No, no. El Naltel, a ver, hay algo en el chat, permítanme. David Villagómez, lo conozco, es de mazorca pequeña, pero no sé cómo traducirlo, lo haré. Muchas gracias, David. Ahora, ese es el nombre que tiene actualmente, pero no sabemos si es un apócope de otro nombre o derivó de ahí. Él da Reyes, dice, maíz indio normalmente. Los nombres, bueno, pues, varían mucho, pero fíjense qué bonito es todo este universo del maíz. Cómo son diferentes los colores y los granos. Ese maíz conejo, el Naltel, que ya vimos que, pues, son como de 14 centímetros, 15 centímetros, digamos, las mazorcas más grandes. Entonces, el llamado ratón, zapalote chico, miren los granos aplastaditos. Entonces, bueno, pues, estas son algunas de las variantes más antiguas de razas de maíz en el centro del sureste de México y Guatemala. Y todavía se siguen cultivando. Y esto es muy importante, que pidemos nuestros maíces que se sigan sembrando, aprovechando las diferentes razas. Ahora, al respecto del chapalote. El chapalote es sumamente dulce. Fíjense qué bonito color tiene. Si se dan cuenta, es como un color ámbar. Y es tan dulce que se tuesta y se muele para preparar pinole. El pinole, pues, prácticamente no lo comemos como golosina. Lo usamos para atole. Los rarámuris en Chihuahua usan el pinole para hacer galletas. Han probado las famosas pinolitas. Son pinole con manteca, prácticamente, ¿no? Azúcar y se hacen unas galletitas que se deshacen, son exquisitas y llevan canelita, ¿no? Esas son las pinolitas. Entonces, bueno, pues, ahí vamos a tener también estos usos tan distintos. Porque, por ejemplo, si hablamos de un pozole, ¿qué tipo de maíz usamos en un pozole? ¿Cómo se llama el maíz del pozole? Salvador Ávila. El dios del maíz para los mayas. Ah, a ver, pero espérame. Se me fue, estaba leyendo y llegaron otras más. Es Yomkash, sí. El dios del maíz, sí, es un maíz joven. Maja o Maja, no sé cómo se pronuncia tu nombre. ¿Es Maja o Maya? Na Teel, en el diccionario maya yucateco, solo dice variedad de maíz. Teel es gallo. Ok, puede ser. Salvador Ávila dice el maíz blanco para el pozole, sí. Pero es el que dice Guillermo, a caguacintle. Porque, por ejemplo, el maíz reventador, que estamos viendo al lado derecho, también es blanco. Pero imagínense, esos granitos tan pequeñitos para un pozole. No, 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 es el caguacintle. Y luego tenemos David Villagómez. Para pozole nuevo son unas orcas muy frescas y joven. ¡Maya! Ah, ok, Maya, es que dice Maja en azulito. Gracias, Maya. Efectivamente, es el caguacintle. El elotero de Sinaloa de color azul, dulcillo del noroeste. Yo me acuerdo de unos tamales con ese maíz, pero más hacia Tamaulipas. Delgaditos y largos, largos, largos. Exquisito el sabor tan dulce. En la Ciudad de México los tamales suelen ser mucho más grandes, muy porosos. Y en el norte son como más delgaditos, ¿no? Ese sabor de ese elote es espectacular. También en la tole. No entendí para el pinole qué maíz se usa. Danilo, sobre todo es el chapalote. El chapalote es este primero que tienes ahí de color café. Porque es muy dulce. Pero también el dulcillo del noroeste se puede utilizar. El chapalote es un sabor sensacional. Ahí está el pinole. Tenemos un dicho muy mexicano respecto del pinole. ¿Lo han escuchado? Que no se puede chiflar y comer pinole. Porque obviamente al tomar una cucharadita de pinole, pues jala toda la humedad de tu boca. Y pues ya no puedes ni hablar, menos chiflar. Exacto, Josué. No se puede chiflar y comer pinole. Bueno. En los datos que nos da la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se tienen en América Latina 220 razas de maíz. Para México son 64 las que se han identificado y descrito. Y fíjense nada más, de esas 64, 59 son nativas. Entonces es enorme el número que tenemos. Ahora bien, todas esas razas se clasifican en grupos raciales. Aquí, por ejemplo, tenemos del lado derecho, pues justamente el grupo chapalote. Vean qué colores tan bonitos, tan diferentes de maíz. Son espectaculares. Esos granos pequeños. Ese tostadito. Salvador Ávila. En el mundo maya existen el maíz rojo relacionado con el este, claro. El este porque es donde sale el sol. El negro o morado oscuro relacionado con el oeste, que sería, sí, tezcatlipoca negro. El blanco con el norte. Y el amarillo con el sur, sí. Tiene que ver igual en el mundo náhuatl y en muchas otras culturas. Les digo que son esos cuatro tezcatlipocas. Igual, terminamos a buen tiempo. Les enseño lo de los cuatro tezcatlipocas con los colores. Pero efectivamente tiene que ver con ello. En la cosmovisión náhuatl, por ejemplo, es el sur, es Huitzilopochtli, ¿no? Es el sol niño que sale al sur en el solcicio de invierno. En fin, cada uno de esos dioses principales, pues va a estar también marcado con estos colores de maíz. Ahora, el grupo Chapalote, por ejemplificar uno solo, aquí lo vemos. En este mapa, miren. ¿No? Sinaloa, Sonora. Hay muchos otros grupos, ¿no? Ese es por poner uno. Y bueno, pues este grupo, Chapalote, incluye las razas Chapalote, Dulcillo del Noroeste, Elotero de Silaloa y Reventador. Bueno, ese es el nombre así, como el palomero, ¿no? Que revienta muy fácil. Y están en esta planicie costera del Pacífico, Nayarit y Sonora. Se cultivan en la llanura costera que está pues entre el Océano Pacífico y la Sierra Madre Occidental. Ahora, tenemos aquí otras razas antiguas. Los nombres, les digo, bueno, pues ya son nombres modernos. Tabloncillo, maíz ancho y pepitilla. Fíjense, por ejemplo, el que se llama pepitilla es que están tan separaditos y alargados los granitos del elote que nos parecen pepitas, ¿no? Entonces, esas son otras de las antiguas. Pero se considera los dos anteriores como ejemplos, pues todavía más antiguos que estos, ¿no? Chapalote y Naltel. Tenemos otras mazorcas que son divinas y que aquí es muy enriquecedor que aparezcan en documentos como el Códice Florentino. El Códice Florentino son las ilustraciones, el texto con ilustraciones que corresponden a una investigación de campo que duró muchísimos años, hecha por el franciscano Bernardino de Sagún en el centro de México. Él escribe su historia de las cosas de Nueva España, escribe 12 tomos, siguiendo un modelo medieval, empezando por lo divino, ¿no? Luego lo humano y después las cosas de la naturaleza. Y en esta parte de las cosas de la naturaleza, bueno, pues vamos a encontrar el maíz. Entonces, Sagún se hizo acompañar de varios tatuilos, eran los dibujantes, expertos, y entrevistó a los sabios, a los ancianos de muchos lugares como Tlatelolco, bueno, sitios de Hidalgo, ¿no? Y con ello escribió, pues, todo lo que consideraba que podía explicar, pues, en su mayoría lo que era la cultura mexicana. Y aquí tenemos, en una de esas tantas descripciones, que en el libro 11 puso unas mazorcas que llamó cónicas. Estas mazorcas, que hay que cuidarlas un montón, que no deben de desaparecer, se tienen sobre todo en Atishco, Puebla, pero también, perdón, Tlaxcala, pero también, este, hay, 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 hay tunicado en Puebla, en Tlaxcala, y también en Chihuahua, en la Sierra de Tarahumara. Los raramente, pues, siguen usando este maíz. No es lo más fácil, no es lo más cómodo, porque fíjense ustedes cómo tiene unas como cascaritas en cada grano, las alcanzan a ver. O sea, no, no es el granito de elote, vemos que termina como en unas puntitas, como si tuviera una capita, y pues, hay que retirarla para, para su consumo. Entonces, pues, son importantísimos los dibujos de Sahagún. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vemos que las mazorcas no son tan alargadas. La forma de las, de las mazorcas, por eso, mazorcas cónicas, nos está diciendo muchísimo. Y ese maíz tunicado, se ha evidenciado que se encuentra desde Chihuahua hasta Perú. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Recibe otro nombre muy interesante, maíz ajo, porque pareciera como la telita que recubre cada uno de los dientes del ajo. Les digo, es la telita, ese recubrimiento que hay que retirar para consumirlo. Fíjense nada más qué bonito. ¿Cómo ha subsistido? Bueno. San Juan Ixtenco, en Tlaxcala, ganó ese nombramiento de Pueblo Mágico por muchas cosas, muy merecido, sobre todo porque ahí tiene un patrimonio gastronómico brutal, con el maíz morado, con el maíz ajo, y con muchas otras clases de maíz. Entonces, hoy en día, te venden esos maízes como adorno, no importa, está muy bien, hay que comprarlos, o sea, porque llaman mucho la atención. Entonces, pues lo compras por traerlo, por enseñarlo, por dejarlo secar, por guardarlo, por ayudar a la comunidad, por lo que quieras. Qué bueno, que se vendan como adorno, no importa. Pero que no se deje de cultivar, porque sería muy fácil, pues llaman cultivar un maíz que cuesta tanto trabajo consumir. Pero se ha vuelto como muy especial, se le ha visto ya más que nada con mucho cariño, ¿no? Con mucho orgullo, porque es una raza, pues, antiquísima. Entonces, fíjense nada más que lindo maíz, no son muy grandes. Pero, pues, les digo que más que nada, como vemos en esta publicación de la Fundación Tortilla, se cultiva con fines ornamentales y de conservación. ¿Quién conoce este maíz? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? ¿Alguien que nos pueda decir algo de este maíz? Ok, vamos a ver un pequeño video. Ya sé que no es muy conocido. Aquí me encantó que le pusieron el maíz más raro del mundo. Pues no sé si sea el más raro del mundo, pero qué bueno que todavía lo tengamos. Voy a dejar entonces de compartir un momento la presentación. Y pues vamos a cerrar video. Vamos a cerrar cámara todos para podernos centrar en la presentación. Permítanme nada más un momentito para copiar la liga. Y alistar que no salgan comerciales. Un segundito. Permítanme. Estoy sacando los datos. Ahí voy. Lo alisto en un momento. Tiene comerciales de booking. Permítanme tantito. A ver. Bueno, les comento que vamos a ver solo unos minutos del video, porque es un video largo. Pero sí quiero que tengamos más nociones de este maíz. Cierro mi audio para compartir pantalla. Cualquier cosa que no se escuche el video o algo, me avisan por favor. Ok. Cierro de Ray. Muchísimas gracias por acudir al video. Deseo de corazón que esta información sea realmente útil. Hoy tenemos un video especial porque les voy a enseñar esto. Cómo lo hemos cultivado. ¿Qué es? Maíz. Es maíz. Miren. Han visto maíz así. Se llama maíz de ajo. Se produce aquí donde vivo. Y les voy a dar todas las características que son únicas y fascinantes. Realmente se van a quedar sorprendidos de este maravilloso maíz de ajo que es el único lugar del mundo donde se produce. Y también quédate porque al final ya tenemos el curso disponible de 37 preparados orgánicos para todos aquellos que me ven en diferido. Lo vamos a tener virtual disponible siempre. Estamos en noviembre de 2022 y tenemos el curso en enero de 2023 para los que me ven en vivo. Pues bueno, al final quédense porque les voy a dar muchos datos. Les voy a dar promociones también para todos aquellos que se quieran inscribir para producir esto de manera saludable, orgánica y limpia. Cuidando la tierra, el ambiente y a nosotros mismos. Así es que bueno, sin más ni más, vamos a ver el video. Pues aquí tenemos nuestro maíz de ajo. Aquí lo pueden ver que es total y absolutamente diferente. Y se llama tunicado o maíz de ajo justo por lo que están viendo. Se parecerían dientes de ajo que están envueltos cada uno en sus capas de cubierta. Esto, ven que tiene la cubierta externa, el elote, el maíz, el choclo. Y este tiene, como pueden ver, también estas, esta, voy a quitar uno, túnica. Por eso se llama tunicado. En cada uno de los granitos. Lo que quiere decir que si lo pelamos, nos vamos a encontrar con un granito como normalmente lo conocen. ¿Sí? Y su cascarita. Entonces, así es como vienen. Y bueno, pues este maíz aquí en Tlaxcala, México, es uno de los pocos lugares donde todavía se conserva, se siembra, por la gente que ha venido, pues a lo largo del tiempo, conservando esta semilla tan maravillosa y única, tan increíble, tan deliciosa también. Obviamente se come, la única dificultad es que no lo siembran comúnmente para comer porque hay que, hay que, este, desvainarlo, ¿no? Hay que quitarle las capas, pero igual se come, igual se pueden hacer todas las cosas que se hacen con el maíz. Esto es maravilloso y para mí es un orgullo poderse los presentar. Así es que lo vamos a sembrar, no sin antes, obviamente pues lo vamos a, lo vamos a seguir pelando. Bueno, se puede sembrar con toda la túnica, sí se puede sembrar con toda y la túnica, pero no es necesario, no pasa nada, también si siembra con la túnica se ablanda y el maíz termina saliendo. Y bueno, quiero hacer agradecimiento aquí profundo con el corazón a Jorge Vázquez, a María Luisa, su esposa, a sus hijos Isabela y Mauricio, gracias por haber confiado en mí y haberme otorgado esta mazorquita de maíz tunicado para sembrarla, para reproducirla. Deseamos que este maíz sea bendecido, ya lo es y que sus frutos también lo sean y ya veremos al final cómo sale esto. Así es que muchísimas gracias de veras por esta oportunidad. Listo, hemos terminado, 114 semillitas, excelente, imagínense tener 114 plantas, sería maravilloso. Así va a ser, bueno, pues vámonos al campo, tengo destinado un bancal por ahí, alejado un poquito de donde está el maíz y otra parte lo vamos a combinar para ver si podemos transmitir el color. De estos maízes también hay morado, hay rojos, hay amarillo, hay blanco, o sea, no nada más es este, hay también de colores. Aquí ya la cáscara es un poquito morada y por aquí vi algunos que traen una pinturita de morado, una pinturita por ahí muy ligera de morado. Así que bueno, vamos a ver dónde los vamos a sembrar. Bueno, estamos listos para meter unas semillitas aquí en un bancal, las otras las vamos a meter allá, en el campito de allá. Aquí, pues hasta allá está el maíz y de este lado no tengo nada, así es que un buen lugar para que no haya la menos hibridación posible. Sí, entonces bueno, sembraremos una matita acá, 30 centímetros aproximadamente, en ambos surcos bajos. Aquí le hicimos surco bajo y acá. Seguramente te has preguntado si vale la pena reconocer activos intangibles en la empresa. Y si sí, ¿qué beneficios me puede generar? Aquí van, bien, en el sistema de milpa, aquí pues van a polinizarse cruzadamente, pero en esta primera generación no habrá grandes modificaciones. Lo único que puede adquirir es color, resistencia, puede adquirir tamaño. Exageradamente dulce. Exageradamente dulce. Vaya, vaya que sí. Muy. Mmm, exageradamente dulce. Mmm, qué buen sabor. Y ahorita con todo y la vainita que es muchísima fibra y tomando en cuenta que está muy tierno. Wow. Así es que bueno, ya lo estamos conociendo. Raro, hermoso a la vez. Y pues bueno, con el honor de poder compartirles esto. Hasta los pelos me como. Para ver cómo es en tierno, también necesitamos conocer cómo se ve por dentro cuando está tierno. Como sabe, también lo vamos a ver. Así es que vamos a sacrificar esta matita que parece que ya está más o menos. Y bueno, pues agradeciéndole siempre que nos dé esta gran oportunidad de estar aquí, de acompañarnos, de crecer, de darnos alimento, de darnos la oportunidad de conocer este tipo de maíz. Que para nosotros pues es nuevo. Así es que bueno, vamos a ver cómo se ve. Y efectivamente tiene sus capas, ahorita se las voy a mostrar. Está bastante tierno. Y yo creo que así, muy tierno, igual se puede comer muy rico porque las vainas son... Aquí lo vamos a ver. Observan que cada maicito, aunque no sea formado por completo, ahí está el maíz. Ahí está. Tiene su vaina. Todos tienen su vaina. Así es que con esto vemos que la espiga de esta es intermedia. No es como esta que es normal. Si la ven, la diferencia es más gruesa. Pero no es como este moco, que es el más clásico. Sin embargo, esas matas, como ya habíamos intuido, también iban a tener este maíz de ajo. Así con todo y la... ¡Guau! ¿Quieres probar? ¡Sí! No tienen túnica. Veinte, que tiene diversos colores como lo pueden ver. Representan... Cortados de plantas con una flor sencilla, como la común, que le llamamos macho. Salen así, sin tunicar. Muy hermosos, con grano muy grande. Pero ningún indicio de túnica. Los que tienen flor mediana, que no es ni delgada ni muy gruesa, tienen túnica, pero es muy delgadita. Muy delgadita, o en algunos granos como aquí casi nula. Y es coincidente también con los que tienen flor pronunciadamente grande. Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos recabando la información del tunicado. Bueno, regreso con ustedes. Si pudieron ver bien el video, no se cortó ni nada. Todo bien. Perfecto, si se vio bien. Excelente, gracias, Rey Juan y Josué. ¿Qué les pareció esta información del maíz tunicado? ¿Cuánto pagarían por una mazorquita, un melotito tunicado? Porque les digo, los venden como ronarco. Dicen, no sabía de eso. Perfecto, Mónica. También dice, muy interesante. Sí, es sumamente interesante este maicito. Y lo que les digo, que pues prácticamente los puedes comprar así como por curiosidad. Y vamos, pues no es nada que sea así como que muy, pensado muy caro. Bueno, José Barrera dice, vagamente recuerdo que en casa de mis tíos lo tenían a las entradas de las casas colgando. Silencio ahí, por ahí un compañero se oye mucho ruido. Nora André dice, quiero probarlo. Alucinante. Sí, es bellísimo ese maíz y qué bueno que se conserve. Ya saben, aparece en el Códice Florentino. Bueno, pues nos vamos con otro producto que tiene que ver con el maíz. Ah, Germán López, a ver, en Mercado Libre están 20 semillas en 430 pesos. ¿Qué tal, Germán? A ver, en el video si pusieron atención, ¿cuántos granitos salieron de ese tunicado que le quitó todo? Todas las túnicas, pues. 114, Reyhan, 114. Fíjate nada más, 20 se venden en 430. Y si hay gastos de envío, bueno, pues ya fueron 500 pesos. Salvador Avila, no conocí este tipo de maíz. Ajo muy interesante. Sí, está padrísimo. Ese maíz es bellísimo. Bien, tenemos otro producto derivado del maíz que se llama Huitlacoche. Huitlacoche tiene que ver con excreción, como una excreción del maíz. Es un nombre. Pero bueno, pues fue el nombre que recibió, ¿no? ¿Han comido Huitlacoche? Yo me imagino que sí. La mayoría. ¿O alguien no lo ha probado? Dice Josué, sí, a mí me encanta. ¿Alguno de ustedes no ha probado el Huitlacoche? Espero que sí, todos. Lo nombramos actualmente con H, no como Huitlacoche, pero en realidad es Huitlacoche. Y es de temporada de lluvias. Tiene que haber muchísima humedad para que se dé ese hongo. Guillermo Rubalcaba y Germán López dice, claro, en quesadillas, sí. Las quesadillas de Huitlacoche son muy ricas. Y además, bueno, el Huitlacoche se suele rebanar todo el elotito con todo y los granitos blancos. O sea, junto, le da muy buen sabor. Y se van a preparar con qué hierba de olor. No es cilantro ni perejil. ¿Qué lleva el Huitlacoche? Epazote, claro, Josué. Epazotl. Esa hierba olorosa, muy mexicana. Porque el cilantro y el perejil son del Mediterráneo. Pero el epazote es muy, muy mexicano. Y nos ayuda muchas cosas, sobre todo es parasitante. A ver, ¿qué me decían aquí? Germán López. Aunque en mi casa le llamaban mi abuelo y mi madre como Huitlacoche. Salvador Ávila. En Playa del Carmen hay un negocio de quesadillas que se llama Las Tecas. Ok. Ahí venden quesadillas de Huitlacoche. Son riquísimas. Y luego, luego supieron el epazote, Marcela y todo. Riquísimo, me encanta, dice Salvador Ávila. Germán López Epazote. Y una rajita de chile de árbol verde. Muy bien, pan con chile verde. ¿Sí? Es una delicia. Inclusive, hoy en día, el Huitlacoche se vende en la Pau. Y se exporta muchísimo a Estados Unidos. Bueno, pues el mercado de la nostalgia, ¿no? Claro que no es lo mismo. No sabe tan mal, pero no es lo mismo. Es como estos tamales en bolsa de plástico, ¿no? Que se meten en el microondas y puedes abrir la bolsa y de ahí te lo comiendo. Miren, a lo mejor fuera de México con mucho antojo de una que se lleva Huitlacoche de un tamal, dices, está rico, pero estando aquí poderlo consumir natural, pues no hay comparación, ¿no? O suave barrera o el pungu y el lapa. Exactamente. No está mal, pero no es lo mismo. Sí, no, 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 para nada. Para nada. Bueno, este alimento es muy rico en aminoácidos. En especial la lisina. Le ayuda al cuerpo a producir proteínas. Así que es muy sano el consumo del Huitlacoche. Vean nada más los tremendos tamaños, ¿no? De hongo que se dan en las mazorcas. Ahora bien, hablando de la cosmovisión mesoamericana, de los dioses del maíz, que bueno, por ahí mencionaban a Yomtash, los mayas, ¿no? El dios joven del maíz. Entre los nahuas tenemos a una diosa muy especial que es Xilonen. Xilonen está representada con las mazorcas jóvenes. Es la diosa del maíz tierno. Y fíjense muy bien en este, en esta ilustración, ¿no? Del Códice Durán. Como las mazorcas, si se dan cuenta, se ven cónicas y la forma de los granitos del elote no sería como la traza más cuadrangular, más en cuadritos, sino más como túnica. ¿Ya se fijaron cómo terminan como en punta? Nos recuerda mucho esta última parte que adelanté del video, cómo está este señor cortando, ¿no? Esas mazorcas de puntaado y que se las está así comiendo, que son dulces. Ahora, fíjense en el collar que trae sobre su huipil. Están igual esos maíces cónicos, ¿no? A ver, voy al chat. Centeot, Norandrea. Sí, Centeot sería el dios joven del maíz en una representación masculina. El collar también tiene mazorcas, efectivamente. Entonces, esos primeros elotitos así tiernos, frescos, siempre la primicia de la cosecha es para agradecer. La primicia va a los dioses. Lo primero que se va a cortar es ofrenda, es agradecimiento. Ya después es para los humanos. Estamos en tierra, pues, aquí vivos. Pero los ancestros y los dioses van primero. Entonces, esas mazorcas son las que aún siguen en crecimiento. Justo como vimos en esa última parte del video, ¿no? Como ese señor dice, vamos a sacrificar, pues, esta mazorca tierna, siempre dando gracias, ¿no? Porque no ha terminado de crecer. Sin embargo, te la puedes comer. Y es muy dulce, es muy rica. Decía que hasta los mismos cabellitos, el el otro se los estaba comiendo porque, pues, son muy suaves en ese momento. Bien, pues, a esta diosa la vamos a reconocer porque en su tocado tiene dos mazorcas de maíz. Hay una diadema floral y arriba tendría dos mazorcas y luego como los cabellitos del elote colgando. Además de, bueno, estas borlitas. Miren, voy a acercarlo un momento. Aquí pueden ver que de un lado está la mazorca y como la idea de los cabellitos del elote colgando. Y del otro lado, bueno, la escultura está fragmentada. Ahora, vean cómo sobre la frente trae esta diadema floral. Ella es Chilonen. Aquí la tenemos, está arrodillada con su quesquemil. Bueno, esta pieza está en la zona arqueológica de Santa Cecilia Catica, en el Museo de Cito. Y, pues, es la diosa a la que se le pedía por las buenas cosechas. Tiene diferentes advocaciones, eso sí. Hay como en muchas de las deidades, ¿no? Del panteón mesoamericano. Se puede llamar chico mecoa, incluso hasta con tonanzin. Ahorita lo vamos a ver. Estaba viendo que ya aquí pusieron en el chat. No sé tu nombre porque nada más dice arriba perro negro, pero no sé cómo te llamas. Pero muchas gracias. Ya vi el paquete de teosintles, está barato. Y las del maíz ajo, sí, es increíble. Hasta 700 pesos está de 250 gramos de maíz tomitado. Gracias, gracias por compartir la información. Bueno, regreso del chat. Aquí está poniendo algo el compañero. Espera un momento. Ahorita me regreso con nuestra chilón. Está interesantísimo y los precios y todo. Pues está bien que se siga distribuyendo, que se venda y todo. No, no pasa nada, ¿no? Bueno, aquí en esta otra escultura, vean cómo en las manos tiene dos mazorcas. En cada mano están dos mazorcas. Y las borlitas, ¿no? De cabello. Acuérdense en la primera imagen del codice Durán, como trae dos en cada mano. Y el collar, bueno, aquí están en las manos. Aquí vemos el codice florentino en otra representación. Y es justamente una ofrenda que le están haciendo de maíz y comida a Shikomekoat. Entonces, si se dan cuenta, son muy parecidas, aunque a Shikomekoat se le asocia como con una deidad más grande que a Shilone. Ah, muchas gracias. Ya vi que pusieron aquí los datos y todo de cómo encontrar a quien distribuye las semillas. Gracias. El tocado, muy grande. Los rocetones y todo lo que cae, ¿no? Y cómo vemos aquí ollas, cajetitos, las plantas y hasta las cañas del maíz. Como lo que vimos literalmente ahorita, ¿no? En el video, como ya tiene esas inflorescencias, ¿no? Bien, pues, en uno de esos dieciocho meses de veinte días en que se separaba el calendario ritual llamado White Wheel Week, se festejaba a Shilone y a una mujer joven vestida como ella, pues, la sacrificaban por decapitación. Esto se hacía en los ritos previos a la primera cosecha. Se ofrendaba a una mujer antes de tomar la primicia del maíz. Y, pues, ahí estamos viendo a esta otra escultura, ¿no? De Shilone, el bracero. Salieron de Tlatelolco estas piezas de la Ciudad de México, ¿no? No, el rostro es joven, no es el rostro anciano que generalmente en la ancianidad se representa con los labios como metiditos, desdentados o con un solo dientecito de fuera, ¿no? Aquí vemos otra representación donde está con Yautri, esta flor de pericón, ¿no? En ese cetro y atrás un maíz rojo y uno de color amarillo. Entonces, es la fiesta en la que los grandes señores, pues, dan sus ofrendas y agradecen por el nuevo maíz que ha crecido. Después de este ejemplo con esta diosa que es Shilonen, llego a otro punto bien, bien importante, que es la nixtamalización. Sin este descubrimiento, no podríamos tener toda esta gama de platillos que se hacen con la masa del maíz. Porque, bueno, inclusive cuando nos comemos un elote, pues, te das cuenta que te dan parte, ¿no?, de esta como cascarita, ese pericarpio pegado al olote, no pasa nada. Pero para hacer la masa del maíz se requiere suavizar los granos y retirar ese pericarpio. Voy al chat. Juan, Rey Juan Salazar, ¿de dónde viene la palabra nixtamal? Ahí voy con ello. Ahí voy justamente. Este, bueno. Esta, esta masa tiene un trabajo previo de muchísimas horas para lograr el desprendimiento de esta capita exterior. Fíjense el color del agua donde está cocido ese maíz para lograr ese desprendimiento, ¿no? Todo, todo está cal. Y resulta, pues, que sí hay evidencias prehispánicas de ello. Ahora, ya una vez obtenida la masa, con la masa se hacen las bolitas que serían los testales para hacer las tortillas. Tortilla es tlashkali. Bueno. Y tenemos ahí, pues, varios ejemplos del color de las tortillas. Vemos también ahí los maíces diferentes, ¿no? Los tunicados, este, que parecían pepitas que les decía que está acá abajo. Miren, ahí le voy a dar un zoom para que vean estos maíces porque está muy padre la foto, cómo se ven los distintos maíces. Este, este tunicado con maíces rojos está precioso. Y bueno, esto de hacerlo, las tortillas de diferentes colores, pues, también es muy, muy interesante. Es cierto que la tortilla no es originaria de México. Allí van, ay caray. Pues, es que hay tortillas y tamales en, en los códices. No, no entiendo por qué no sería originaria de México. ¿De dónde sería entonces? No, no lo creo. Pero, a ver, ahorita vamos a ese punto. Este, a ver, con lo de mi tamalización, que justamente les decía que iba para allá. Ah, dice Iván, yo leí que es más del sur. Y Germán López dice, son chismes. Pues, quién sabe si sean chismes, pero puede ser que haya surgido en, en, en varios lados al mismo tiempo. Miren, es como, bueno, una, una vecina y muy amiga de Venezuela un día me regaló en un cumpleaños una basecita de metal que eran como cuatro onditas. Así, la base y unas cuatro onditas. Y, sí, sí, regreso a la diapositiva en lo que les platico esta historia. ¿A esa? ¿A esa la regreso, Marcela? ¿O una más? ¿Sí, a esa? Bueno, sí, no. Esta, ok. Ah, entonces les digo, me da esta cosita que es como una basecita, ¿no? De metal. Levantadito y cuatro onditas. Y cuando me la doy le digo, cari, ¿qué es esto? ¿Cómo que es eso si tú eres mexicana? Yo. Pues, es que la vida había visto algo así. Para poner los tacos. Ay, caray. No sabía de qué me hablaban. Resulta que en Venezuela, también ya vivió otro tiempo en no sé qué parte de Estados Unidos, pues, en los restaurantes mexicanos, los tacos, la tortilla está así, pero como medio tostadita, y para detenerla, lo montan en esas cositas. Pues, no tengo ni idea. Entonces, así puede estar este asunto con las tortillas. Finalmente, pues, decía al inicio de la charla, América es un continente de maíz, y en cada lugar se le ha utilizado de formas diferentes, se ha mezclado con ingredientes diferentes, ¿no? Tenemos hasta helados de elote hacia Sudamérica. Así como una nieve de chocolate, pues, la hay de elote, ¿no? Dice Germán, uy, sí, es esa mugre, esa de Taco Bell, donde son hard shell tacos, sí, una cosa de esas. Entonces, imagínense, me la da a mí, ¿qué es eso? Pues, ella no lo podía creer. O sea, ¿cómo que una mexicana no conoce dónde se ponen los tacos? Ay, caray. En mi país, nadie usa eso. Pero bueno, pues, puede ser parte de ese show. Tlaxcali, Tlaxcala, Tlayuda, Tlacoyo, claro. Aunque Tlali es tierra, pero bueno, Tla, Tlaco, dividir a la mitad, doblar, pues, tiene, tiene sentido por el Tla. Tlaco, a ver, estábamos en esta, ¿qué onda con la nixtamalización? Nixta, viene, bueno, de nextly, mix, next, lo que pasa es que el náhuatl es una lengua aglutinante, a todas las palabras que vamos juntando, se les quita el sufijo, menos a la última, por ejemplo, Xochimilco, Xochitl, con Tl, es flor, ¿ok? Pero no digo Xochitl, milco, no, a Xochitl, le quito la Tl, y tengo Xochitl, o Xochitl, luego, la palabra milpa, es mili, a mili, le quito la, el sufijo li, me quedaría mil, Xochitl, mil, y al final, co, co es un locativo, lugar de la milpa de flores, de esa manera, se van aglutinando las palabras en el náhuatl, entonces, aquí, vamos a, a tener, raíces, como, que es cal de cenizas, y tamal, y tamal, y tamal, tamal, masa de maíz cocida, eso es un tamal, entonces, es como un maíz, cocido, en cal de cenizas, ¿no? o masa de maíz, cocida con cal, de ahí viene la palabra, nixtamalizar, nixtamalización, claro, ya con un sufijo, moderno, acentuado, y todo, y aquí podemos ver, pues, cómo se está, sacando de esa agua, con cal, cómo se está, lavando, sin eso, no tendríamos, pues, la masa de maíz, de aquí, también, cito un texto, de Paola Rodríguez, sobre la, nixtamalización, en donde, bueno, pues pone, pone estos fragmentos, de Griselda Vázquez, que dicen, espérame, por subir la barrita, y voy al chat, que tengo una pregunta, de Juan Salazar, mi abuelito, utilizaba cal con agua, para lavar el maíz, sí, mira, y dices, que recuerdos, claro, y qué padre, que te tocó ver eso, de repente, no, no lo conseguí, pensamos en el maíz, como es en la actualidad, y pensamos que eso se muele, ya tengo la masita ahí, no, hay todo un proceso, bueno, es así la cita, entre los beneficios, del proceso, de nixtamalización, podemos encontrar, que este permite, que los aminoácidos, del maíz, sean disponibles, para el cuerpo humano, libera niacina, una vitamina, de gran importancia, que además, convierte, a los alimentos, nixtamalizados, en una fuente de, calcio, perro, y fósforo, por haberlo servido, con la cal, entonces, fíjense, cómo, de hecho, el artículo se llama, nixtamalización, clave para la nutrición, y la salud, cómo es de, importante, el proceso, de, nixtamalización, vamos a ver, este mediodito, cortito, de la ruta, de la mil, para que nos quede, más claro, igual, ahorita, vuelvo a cerrar, mi, mi audio, ay, espérenme, dejo de compartir, tantito, para sacar la liga, no la puedo, se traba, hay como que tantito, no la puedo sacar, haciendo de las suyas, la compu, a ver, creo que tengo que cerrarlo, y volverlo a abrir, quedó como que más, más cosas abierto, y un poquito abierto, un segundito, a ver, vuelvo a abrir, mi presentación, sacar la liga, ahí estoy con ustedes, a ver, ahora sí tengo la liga, es un video de la Profeco, y tiene datos muy buenos, eh, ok, ya lo tengo listo, voy a cerrar, también, mi cámara, y mi audio, cerremos todos, cámara y audio, y vámonos a video, y, la orca, la orca. Laura, en la Alcaldía, Milpalta, en el poblado de Santana, Tlacotenco, les voy a explicar, este, brevemente, cómo se elabora el nixtamal, el nixtamal, es la cocción del maíz, junto con cal, y la cal, sirve como conservador, y también para fijar los nutrientes del maíz. Nosotros vamos a nixtamalizar solamente un kilo porque el cuartillo es más de un kilo. Vamos a pesar solamente un kilo, un kilo de maíz rojo. Ya tenemos los dos litros de agua aquí en la olla. Tenemos los cinco gramos de cal y el kilo de maíz rojo. Vamos a enjuagarlo para retirarle el polvo que le haya quedado. Le vamos a integrar la cal a los dos litros de agua. Lo disolvemos. Y le vamos a integrar el kilo de maíz. Después de que empiece a hervir, vamos a esperar cinco minutos más. Una vez, pasando los cinco minutos, se toca. Si se levanta el pellejuelo, quiere decir que ya está el nixtamal. Se retira del fuego. Se deja reposar mínimo 12 horas para que se hidrate y se enfríe. Porque si nosotros lo llevamos o lo molemos caliente, va a salir la masa muy chiclosa. Se retira el agua que se llama nejayote. Se le retira con un colador y se lleva al molino. Si no tiene un molino cercano, puede ser con metate o igual con una maquinita que es manual, con que se muele el café. Y podemos ya elaborar de esa manera nuestra masa para poder elaborar la tortilla. Una vez ya teniendo nuestra masa, así salió el del maíz rojo. Vamos a tener que hidratarlo. Es batirlo con un poco de agua. La manera que podamos nosotros poder elaborar nuestra tortilla. Para nosotros poder identificar si es de maíz rojo o de maíz azul. Con unas gotas de limón podemos saber si es realmente de maíz rojo o de maíz azul. Incluso ya elaborado la tortilla, si nosotros le ponemos un poco de limón, va a cambiar de color. Si nosotros, si nosotros no batimos bien la masa, la tortilla va a salir muy tiesa o igual no la vamos a poder elaborar. Esta masa ya está. Ahora la azul la voy a batir. Porque vamos a elaborar tortillas de los tres colores. Estos tortilleros por aquí se utilizan. Vamos a hacer primero una de rojo. Ahora vamos a hacer uno de azul. Puede ser el grosor que quieran. Puede ser más delgado o más grueso. Si no tienen el tortillero, pueden utilizar la maquinita que se llama de prensa. Esa es la más común. Y aquí probaríamos la masa de los tres colores. Listo. Nada más son dos volteadas a la tortilla y listo. Cuando ya infle, su tortilla ya está lista para poderla comer. Y así quedan nuestras tortillas elaboradas de maíz de esta región de Milpalta. Yo les invito a que los hagan en su casa de manera artesanal. Hasta luego. A ver, regreso con ustedes. La pantalla, aquí estamos, donde nos quedamos. Y hay varias cosas. Ahorita voy al chat y a comentarios del ITO. Primero, se me había pasado una cosa. Hablamos. Ahorita me voy a lo de la cal, Ronnie. Antes de ello. Hablamos hace un momento, cuando vimos el maíz tonicado, de que de esa mazorquita habían salido 114 semillas. ¿Cuántas semillas o cuántos granos de maíz tiene un elote promedio? ¿Alguien sabe? Ya lo saqué pensando. La próxima vez que se congan un elote van a encontrar cuántos granitos tiene. 300, 400, 500. Ese pequeñito tenía solo 114. Luego de ello. Me voy con Ronnie Alcocer. Dice, ¿qué tipo de cal se utiliza para la nixtamalización? Yo solo conozco la cal que usan los albañiles. Ok, la cal que se utiliza para la nixtamalización es la piedra caliza calentada a muy altas temperaturas. Prácticamente es un hidróxido de calcio y es de grado alimenticio. Entonces, esa es la que es capaz de producir esta solución desalcalina que le ayuda al maíz a liberar sus nutrientes. Luego, creo que sí es esa misma cal, sí, pero cocida. Josué Barrera. Soy originario del Estado de México y recuerdo cuando era niño. Era muy común los molinos. O ir al molino, claro. Desde muy temprano hacían el nixtamal. Le ponían cal en piedra y las señoras llegaban. Había un molino donde molían el grano y así obtenían la masa. Se compraba la masa por kilo y ahí mismo hacían sus tortillas y las cocían en grandes tomales. Qué bonito recuerdo, Josué. Es bien difícil verlo. Yo solamente he visto venta de cal en el mercado de los domingos de Temazcalcingo en el Estado de México. No sé de qué parte del Estado de México eres, pero Temazcalcingo de José María Velasco, pues el don completo del pueblo, ahí es muy común ver a los señores que están vendiendo los trozos de cal, justamente. Los molinos todavía existen. Todavía. Viví un par de años en Teotí. Y bueno, pues ahí todavía podías llevar al molino tu mezcla de chiles, ¿no? Para hacer un mole o algo. Y pues tener la confianza de que tus chiles van limpios, van lavados, van en las mejores condiciones. Un mes, ¿no? Rey Juan Salazar dice, 120 aproximadamente. Ah, bueno, pues es un cacahuasín que chiquito, pero un elote de esos que te venden en los puestitos así hervidos. Tiene más de 300. Marcela Camarena dice, guau, qué maravilla. Y ese tan moderno tortillero. Sí, acá las mujeres mayas forman a mano la tortilla y todas del mismo tamaño. Increíble, sí, sí, es increíble. No sé cómo les quedan igualitas y todas levantan. Ese tortillero es muy especial. Milpa Alta es la alcaldía más rural de la Ciudad de México. Está al sur, pegada a Xochimilco. Sí, es un tortillero interesantísimo. El video, si quieren, les paso la liga para que lo tengan. Maya Weisman, 300, sí. Mínimo, 300. Adrián Jiménez Conde. Acá los mayos lloremes tenían una técnica de nixtamalización ancestral con conchas fósiles. Adrián, qué buen comentario. Esas conchas de oción que se hierven a muy altas temperaturas y se muelen, con eso se hace el estuco prehispánico. Y bueno, yo todavía he visto fotos en publicaciones que no son tan antiguas. O sea, les estoy hablando de fotos de 1985, por ejemplo, que tienen unos apiladeros tremendos de conchas. Pero son montañas, ¿no? Las que ponen al fuego para después molerlas. Entonces, con lo que se hace el estuco. Y pues sí, son carbonatos de calcio, ¿no? Germán López dice, entre 132 y 480, dependiendo del tipo del maíz. Así es, Germán. Después de la pausa, bueno, vamos a ver unos maíces mucho más largos que pueden tener todavía mucho más semillas. Es la cal viva, Juan Carlos Oliver. Nora Andrea, acá no se utiliza así la cal, hay que disolverla. Y solo la porción que sube es la que se usa para hervir en los litros de agua y kilos de maíz. ¿Ok? José Barrera, San Juan Citlaltépetl, Cerro de las Estrellas, municipio de Zumpango. Ahí en los tianguis aún encuentras la cal en piedra. Y sí, existen los molinos. Gerardo Chimalmay. Yo aquí en Cobá sigo comiendo tortillas a mano, qué rico. Y veo todo el proceso todos los días, qué maravilla. Y además, pues son tortillas súper nutricionales, ¿no? Nada que ver con las tortillas del súper. ¿Qué dice uno? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres incluso calentarlas para poder hacer cajitos? No, se revientan todas. Entonces, fíjense que algo que se sabe que pasa en muchas tortillerías de zonas urbanas es que no es el puro maíz, muelen incluso el olote. Entonces, pues imagínense, no es la misma suavidad, no es la misma textura. Por eso, cuando vivimos en ciudad y vamos a otros lugares, pues las tortillas es increíble. A mí, por ejemplo, hay un lugar muy cerca de Costa Esmeralda, en Veracruz. Entonces, voy por las tortillas y cuando voy me traigo tres, cuatro kilos y las separo hasta bolsitas y papel encerado y las congelo. Y bueno, ¿por qué no hay? Esas tortillas aquí no las hay, pero para nada. Maya Weisman. Michael Coe dice que sin la nixtamalización no se hubieran podido desarrollar las culturas en Mesoamérica. Y tiene toda la razón, claro, porque toda la comida mexicana, o tal vez no toda, no, no toda, pero sí una muy buena parte, tiene que ver con alimentos que vienen de la masa del maíz, porque no es lo mismo el elote como ingrediente que les decía. Piénsenlo ustedes, el elote hervido que lo vamos mordiendo y cómo queda, ¿no? No es el picarte o pegado al olote, pero no es la masa, ¿no? No tiene que ver todo ello. Nora Andrea dice, usan solo maseca y esa es una compañía de Monsanto, los que venden el maíz transgénico. Sí, no, no tiene nada que ver el poderte comer tortillas en un lugar donde se ha hecho esta preparación que acabamos de ver, con lo que, con lo que vemos, ¿no? En, en otros lugares. Ay, me meten aquí, sala de espera. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Porque, miren, son ocho cinco, pero quiero terminar lo de la nixtamalización. Vamos a tener un receso de veinte minutos, pero le quiero avanzar un poquito más para no cortar lo de la nixtamalización y presentarles algunas evidencias prehispánicas. Nora Andrea, ¿eso usan en el supermercado y en la sortillería? Sí, es terrible y para nada, ni en sabor, ni, y como algo que puede ser tan nutricional y tan importante para nosotros, pues lo convierten en, en algo que ya es todo lo contrario, ¿no? Entre el maíz transgénico y los conservadores, pues no. Bueno, la cáscara o el pericarpio del maíz es gruesa, resistente, esto dificulta su preparación culinaria y su consumo. Me vienen a la mente las bolsitas de maíz que son muy comunes en México previas al quince de septiembre. Encuentras todo el año, pero sobre todo previo al quince de septiembre. El maíz cacahuacincle en una bolsita que ya dice precocido y descabezado. No, bueno, pues así cualquiera se pozole, ¿no? Pues es pasar todo este proceso. En un momento y lugar desconocido de nuestra historia, se ideó remojarla antes de someterla al calor. Y en otro se agregaron previamente semillas. Así se hizo alcalina el agua y las semillas se hablan. Vamos a ver algunas evidencias prehispánicas. Y aquí, bueno, pues vamos a hablar un poco de estas cinas que se encontraron en Tehuacán Viejo, en Puebla. Que para la arqueóloga Noemí Castillo Tejero, son espacios que pudieron haber sido utilizados para una nixtamalización en frío. De hecho, en el primer video, veíamos cómo se pone a calentar con esta agua con cal el maíz, pero apenas empieza a aflojar ese pericarpio, ya se quita y se tiene que dejar enfriar mínimo, mínimo 12 horas. Ella considera que estas cinas pudieron haber sido usadas para ello. Corresponden a la cultura popoloca, que están fechadas para el posclásico tardío, de los años 1000 a 1350. Fíjense qué interesantes espacios. Las cinas están hechas de barro consolidado con cal. Los diámetros son menores a 60 centímetros, su capacidad es de poco menos de 5 litros. Y además, esto es muy importante, están, bueno, talladas en el piso, muy cerca del área de las cocinas, donde también se han encontrado comales. Así que tiene toda la lógica en pensar que estas cinas de barro que tienen, pues, esa consolidación con cal, hayan sido utilizadas para ello. Con el paso del tiempo, el remojo del maíz se experimentó con elementos naturales ricos en sales y carbonatos, como las conchas marinas calcinadas, que mencionaban justo hace un momento, o el tequesquite obtenido en los lagos durante las sequías. Vamos aquí a hacer nuestra pausa y regreso para hablar del tequesquite y ver lo que es el tequesquite, que no sé si ustedes lo conozcan, si tengan, yo ahorita en la pausa voy a ir por tequesquite a la cocina, aunque les voy a presentar ahí unas fotos, pero para que vean cómo es de suave. ¿Lo conocen? ¿Han usado tequesquite? Bueno, vamos a hacer aquí una pausa. Voy a detener grabación. Y regresamos en 20 minutos. Son las 8 y 10 en Ciudad de México. Volvemos a las 8.30. 20 minutos de receso y regresando vemos más y más datos. Si tienen un elote le pueden contar las semillas, no es cierto. Nos vemos en un momentito más. Déjenme, dejo de compartir para pausar grabación. Muy bien, pues, antes de volver a compartir la pantalla, de por mi tequesquite, aunque ahorita lo vamos a ver, por supuesto. Veo por los comentarios que algunos de ustedes lo conocen. Voy a usar como un recipiente rosa para que se alcance como a notar más. Entonces, lo voy a acercar un poquito aquí a pantalla. Vean cómo se ve como una tierrita. ¡Uy! Ya cayó en el teclado. Bueno. Y cómo, miren, prácticamente se desmorona. O sea, estos pedacitos que se ven así como más grandes. Creo que lo alcanzo a no ver. Miren, esto. Si logran ver cómo cae como un polvito. Déjenme soplarle al teclado porque le cayó el tequesquite encima. A ver. Había algunos más. Bueno, este. Además me gusta el olor y al favor. Ricardo Gómez dice, mi suegra, que ese guerrero aún lo usa. ¿En qué lo usa, Ricardo? ¿Qué prepara con el tequesquite? ¿Qué? A ver. ¿Qué más tenemos en el chat? Permítanme. Josué Barrera dice, sí, como sal. Efectivamente. Nunca, pero sí he hecho nixtamal. David, qué maravilla esa experiencia. Ya pocas personas en México. Hay mucha gente que no sabe ni lo que es eso, ni lo he escuchado, ni nada. Germán López. El tequesquite lo usaba mi abuela para según ablandar verduras. No, es que sí las ablanda. Maíz, frijol y como condimento. Ella era de la Sierra de Puebla. Y era una cocinera súper tradicional. Fue un triunfo hacer que usara licuadora. ¡Guau, Germán! De la Sierra de Puebla allá hacia Coetzalán, hacia Pahuatán, Sacapuatla, por allá. Se come delicioso. Y sí, miren, a mí me encanta cocinar. Me encanta la cocina. Y bueno, pues la comida prehispánica, todo lo que tenga esas raíces prehispánicas me fascina. Pero yo no uso Y-Express. Le tengo pavor, he de confesarlo. No, si algo me da miedo en esta vida es lo Y-Express. Ya me tocó de niña y de adolescente con una tía que le explotó lo Y-Express. Y me tocó, me acuerdo muy bien, me tocó de subir en una mesa con un trapo para ayudarla a quitar los frijoles del techo. Y bueno, la segunda vez fue peor. Ella salió corriendo, se lastimó con la caída. No, Yo-Y-Express ni de broma. Pero, y hay frijoles que a mí me fascinan, como los ayocotes, estos frijoles grandototes. Entonces, si no Y-Express se van a tardar un montón. Pero con tequesquite se tardan menos. Y el sabor es muy rico. Y, por ejemplo, hacer esquites con pequesquite y con flor de pericón es otro nivel de esquites y bien prehispánicos. Entonces, claro que tienen mucho, ¿cómo decir? Pues muchas facultades, ¿no? Estos condimientos. Eso sí, la licuadora, ahí sí, el molcaje no lo usó tanto. Dice Germán, era una cocinera que te hacía de comer desde absolutamente cero. ¡Wow! Matar al animal, pelarlo, cortarlo. ¡Wow! Hacer tortillas desde el maíz duro, nixtamalizarlo. Mole de tres días de preparación con todos sus ingredientes. Dice, uf, su vida fue la cocina. No, qué fortuna de conocimientos tuviste, ¿no? Con tu abuelita de todo eso. Ahí es donde uno entiende el valor de tantas cosas. Braulio Zúñiga dice, buenas noches, ya aquí listo para continuar. Eso es todo, Braulio. Gerardo Chimalmay, aquí al pendiente, dice, Ania, se ve bien, ¿ok? Yo creo que eso era de lo mejor del video. Gerardo Gómez en tamales y cuando hierven los elotes. Sí, también en los tamales se usa, es verdad. Voy con Danilo. Mi suegra de Tlaxcala aún lo usa, se lo echa al elote, el tequesquite. Sí, Danilo, es en lo que más ayuda, igual también a suavizar. Y tiene otras facultades porque si se usa con nopales. ¿Alguien sabe qué le pasa a los nopales cuando se les pone tequesquite? Y se hacen, en caso de cobre y con tequesquite, es muy obvio cuando los nopales han sido guisados así. ¿Qué les pasa? A ver, alguien en el chat. No cambian de color y se ablandan. Así es, Germán. Conservan ese verde fuerte, verdes naturales, dice Danilo. Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué es esto del tequesquite? Obtenido de los lagos durante las sequías. Hay un lago artificial en el estado de Morelos que es súper turístico. Se llama Tequesquite. En el que hay una iglesia hundida. Teques viene justo de Tequesquite. Y también en Querétaro hay un pueblo mágico muy famoso por el vino, los quesos y las canostas. ¿Cómo se llama ese pueblo de Querétaro? Y por los balnearios de aguas ulturosas y aguas termales. Tequesquipan. Exacto, Marta. Tequesquipan. Así que lo tenemos en muchos topónimos. Danilo también lo había escrito y Josué. Exactamente. Tequesquipan. Tequesquite es piedra, pero es esta piedra suave porque ya les enseñaba. Lo voy a hacer ahora con la bolsita aquí. Como estas piedrotas. Miren, realmente se... Ay, es que como que no se ve tanto. Voy a tomar una menos gruesa. Miren. Como luego, luego cae el polvito. Como sal. Kicksquip, efervescente, que brota por sí sola. En temporada de lluvias, los lagos aumentan su nivel. En temporada de secas, baja el nivel del lago. ¿Y qué es lo que sucede? Que todas esas sales minerales quedan en las orillas del lago. Pero esto pueden ser terrenos, de verdad, muy grandes. Y con unos como rastrillos muy grandes, del tamaño de una escoba, pues, se van aflojando, se van jalando, se van levantando. Así se saca el tequesquite actualmente, porque se sigue vendiendo. Bueno, y ojalá que no se termine esto. El tequesquite es una sal alcalina que se usa como calimento y se usa como sazonador desde la época prehispánica. Y se usa para suavizar leguminosas, ¿no? Entre otras cosas. Es lo que va a tener principalmente cloruro y carbonato de sodio. Entonces, es en secas que prácticamente, pues, esas sales minerales van a subir, van a quedar en el suelo. Muy interesante cómo lo sacan. Josué Barrera, ¿es parecido a la piedra Pómex? Me refiero a que es suave y se deshace. No, Josué. La piedra Pómex es más dura. La piedra Pómex no la podrías hacer pelvito con los dedos, como hice yo ahorita en pantalla. Es más dura. En peso sí sería parecido. En apariencia. La piedra Pómex es más rosita y este es entre un blanco grisas. Y bueno, la piedra Pómex es, por ejemplo, el cánico, ¿no? Pero sí, como en la apariencia, podríamos decir que sí. Suaviza los frijoles, ayuda a que los nopales conserven su color, se usa para cocer elotis y esquites. Y se usa también en muchos otros remedios, hasta para lavar cabecitas de los niños. Si tienen por ahí algún bichito, voy al chat. Gracias, ¿no? Gracias a ti, Josué. Me encanta que participen y pregunten y estén atentos a todo ello. Para los esquites. Esquite también viene del náhuatl. Esquite. Entonces, de esquite a esquites, que significa maíz tostado, bueno, pues es lo que tenemos. Los esquites en algunos lugares de México todavía se hacen, como en la foto de arriba, dándoles una tostadita. Pero en otros casos, se hierven y nuevamente volvemos al epazote. O sea, el epazote ahí no nos puede faltar. Voy al chat que tenemos. ¿Puede regresar al anterior? Claro, Nora. ¿A esa o una más? No sé si es esa la que querías, Nora, ¿ahora esta? Tú dime y con todo gusto me espero. Esa, esa era. Gracias. Aquí me espero tantito. Y ahorita les voy a pasar unos cachitos también de un video donde se ve cómo lo va levantando. Es súper interesante. Quienes sí conocen, han usado el tequesquite. ¿Dónde lo han comprado? Porque ya es muy difícil. Esto es de mercado. De hecho, pues son productos que no vamos a encontrar en un súper, ¿no? Son de tianguis, de mercadito. Si yo quisiera pinole, cal, este para, para el maíz, tequesquite. Bueno, el tequesquite se sigue vendiendo en cucuruchos. Estos, ¿no? Placitos de, de papel de estraza en un conito. Nada de bolsitas, ¿no? No es algo de bolsitas. Danilo, en el mercado de Santana Chautempan, claro, mercado municipal, ahí lo venden, hasta la, entre las hierbas de sabores. Pero qué bueno que lo mencionas así, Danilo. Sí es cierto, las hierberas o los hierberos generalmente traen tequesquite. Nora, acá en todos los mercados se encuentra de todo. Pero, ¿en qué mercados, Nora? ¿En dónde estás? ¿Dónde radicas? ¿Qué hay de todo? Seguro lo pusiste al inicio, pero, pero he leído tantos comentarios que ya se me fue. Ah, ¿cierto? ¿Porque en Oaxaca? ¡Claro! No, claro. Bueno, estábamos en esta de los estiches y llegamos a otro punto bien bonito. Estas ollas con agujeritos que se llaman pichanchas. Las pichanchas sirven para colar el nixtamal. Hoy en día tenemos coladores de plástico, de hilos de metal, pero en la época prehispánica no había eso. Fíjense qué bonitas. ¿Habían visto esas pichanchas? Este es de Chiapas, de Amartinango del Valle. En la zona celtal se hacen aún en la actualidad las pichanchas. Enrique Vela señala que asociados con la nixtamalización se desarrollaron otros utensilios como la pichancha. Una olla con agujeros que sirve para colar el nixtamal. Miren qué bonitas. También las canastas. ¿Cómo? También las canastas se usan para eso mismo. Efectivamente. Para el maíz del pozole y quitarle la cabecita. Sí, las canastas sin necesidad de plásticos. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, las canastas se han usado para eso. Hasta en la pesca se han usado la cestería. Charales y demás. Bueno, también se han sacado así. Son lindísimas las pichanchas. Bueno, vamos a ver algunas evidencias prehispánicas de estos maíces. Y tenemos en este artículo de Emily McClung. Estas fotos divinas. Vean ustedes esta mazorca carbonizada de la pirámide del sol en Teotihuacán. Las dos vienen de Teotihuacán. Voy a la siguiente. Relacionado también con el maíz y con esas evidencias arqueológicas, tenemos los pescomates. Entonces, ¿para qué sirve un pescomate? ¿Qué es? Para almacenar los granos. Las mazorcas. Las mazorcas, sí. Las mazorcas de maíz. Esa forma y el estar hecho de barro le ayuda a conservarse en buen estado. Por arriba se van colocando las mazorcas recién peladas, secas. Van por arriba y se va sacando el necesario por abajo. Entonces, así se va teniendo ese flujo del más viejo al más nuevo. Además, esa forma, esa protección ayuda pues a que los animales no le den baje al maíz. Y ahí tenemos del lado izquierdo un pescomate justamente en el palacio de Cacastá, en Tazcala, entre dos etapas constructivas. Ese pescomate se encontró así, ahora sí que in situ, ¿no? Está en el sitio que se halló. Y del lado derecho tenemos uno actual de San Miguel del Milagro en Nativitas, Tazcala. Hay otros ejemplos también en Morelos, en... Ay, se me olvidó. Chalcatzingo. Gracias, Chalcatzingo. En Chalcatzingo también hay. Hay varios ejemplos y algunos ya más como trojes, ya más cuadrados, ¿no? La planta de maíz, hay muchísimas representaciones de ella. No de todos los alimentos que vamos a estar hablando hay tantas representaciones. Pero bueno, pues sí, el maíz, hay bastantes. Aquí vemos las mazorcas como cabecitas humanas. De hecho, se habla de que esa misma deformación alude a la planta del maíz. Bueno, no a la planta, a la mazorca. Aquí podemos ver del lado izquierdo del occidente de Colima, una mujer mayor que está desgranando una mazorca de maíz. La pieza es fabulosa. En esta publicación de Tomás Pérez, ¿no? Encontramos... Esta es muy conocida. El Choloscrincle con su elote en el hocico. Uy, esa pieza, bueno, hay muchas imágenes de ella. Divino el Cholito. Este perrito que nos va a ayudar a cruzar el río Chiconahuapan, Chiconahuapan, camino al Mictlán. Voy a acercar un poco las manos de esta mujer. La pieza de verdad es sensacional. O sea, vemos cómo a un le quedan granitos al eloto. O sea, está como ya en proceso, ¿no? Muy linda pieza. Bueno. Desde el 2019, se instituyó en México el Día Nacional del Maíz. Con estas frases, ¿no? Me encanta. Sin maíz no hay país. Pues es que sí. Realmente tenemos tantos alimentos en México hechos con maíz. La conmemoración es importante. Debido a que esta planta representa el pilar de la alimentación mexicana. Y una manifestación cultural de origen ancestral, ¿sí? El maíz nos representa a los mexicanos en muchos, muchos aspectos. Tamales y tortillas, para empezar. Y de ahí, bueno, tacos, sopes, tlacoyos, tlayudas, tostadas. Chilaquiles, un montonal de cosas, ¿no? Planta sagrada de México. Símbolo de identidad, alimento y patrimonio histórico. Aquí viene un aspecto más, que es al que vamos a entrar ahora. Fíjense muy bien. Forma parte del ciclo agrícola en el campo mexicano. Y es parte de nuestra cosmovisión de la vida y de la muerte. Ahorita vamos a ver, porque seguro algunos ya saben. ¿Cuándo es el Día Nacional del Maíz? El 29 de septiembre, Salvador. Aquí lo tienes. Mira, estas publicaciones del Instituto Mexicano de la Radio, del INEB. Aquí arriba dice, Día Nacional del Maíz. Maya, las bebidas a base de maíz, por supuesto. Fíjate que esas las puse en la presentación del cacao. Ahí puse, por ejemplo, el tazcalate de Chiapas. Maíz, achiote, ¿no? El pozol de Tabasco y el chorote de Tabasco. Bueno, incluso hoy en día conocemos la harina así súper fina de maíz como maicena. Así como se usa para poli y te la venden ya comercializada en sobrecito, también se utiliza de forma más artesanal para hacer otras bebidas. Oaxaca tiene mucho de estas bebidas espumadas, ¿no? Y con rosita de cacao. Ahí las puse en la presentación del cacao. Ricardo Gómez dice, los uchepos, las porunas. Los uchepos para mí es el tamal más delicioso de todo México. El uchepo es el maíz tierno que cuando se desgrana incluso es lechoso. Y no necesita nada, no necesita manteca ni azúcar, nada. Solamente hay que molerlo. Porque si ya el elote está más crecidito, lleva manteca, ya es un tamal de elote, no un uchepo. El brazo de reina con chaya. El sotovishay. Sí, David, no. Es que no pararíamos. Sería como que una misión titánica enlistar cuántos alimentos tenemos con maíz. Si seguimos en el rubro de las bebidas, atoles, ¿cuántos atoles no hay? Una cantidad impresionante. Pero bueno, de la diapositiva anterior retomo que es parte de nuestra cosmovisión de la vida y la muerte. Ya ven que les he explicado hace un momento. Bueno, no hace un momento, al inicio de la charla, por ahí. Cuando estábamos hablando de Shilonen, que las mazorcas que salen primero de la cosecha son para los ancestros y son para los dioses. ¿Cuándo empieza la siembra? Para empezar, vienen las lluvias. Estos arizos, ¿no? Que le decimos en el folclor mexicano. Febrero loco y marzo otro poco. Empieza a chispear, ¿no? De repente la llueve. Bueno, ya son avisos de que hay que ir deshiervando el terreno a sembrar. Hay que ir aflojando la tierra. Cuando vimos la siembra del maíz ajo, ya estaba la tierrita con sus canales, estos montecitos, ¿no? Ya sin hierba ni nada, ya aflojada. Porque una vez que empiezan las lluvias, hay que tener todo listo. Esto es más o menos abril-mayo. Bueno, con el paso del tiempo, los españoles en este afán de evangelizar nos marcaron mucho como que la cosecha es el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo. Bueno, no necesariamente es el 3 de mayo, es un poquito antes, ¿no? Que ya se tienen las condiciones necesarias. Y la primicia de la cosecha se va a sacar a finales de octubre. Las ofrendas a los muertos. Esas primicias van para allá. Voy al chat porque tenemos varias cosas. A ver, espérenme. Ah, ya vi 29 de septiembre. Ah, era lo del día del maicí, 29 de septiembre. El día de San Miguel Arcángel, cuando se ponen las cruces de Yautli en las Milpas. Según, ¿no? Para que no entre el de abajo, ni a las milpas, ni a las casas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El Yautli se le ofrendaba a Taloc. Y en esas fechas es una de las ceremonias de los meses, que es la fiesta de los cerros, el teperismo. Y como decían por ahí los franciscanos, que Taloc era tan fuerte que se necesitaba de una divinidad tan grande como San Miguel Arcángel para poderlo vencer. Entonces, tratando de borrar la memoria histórica, como cortaban el Yautli, que se dan esas fechas en las laderas de los cerros justamente para llevárselo a Taloc. Ahora, con ese mismo Yautli, empezaron a hacer cruces para decir que había que proteger las milpas y las casas. Y bueno, pues así funcionó un poco, ¿no? Este cambio a lo largo del tiempo. ¿Cuántos tipos de maíz hay en México, Marta Elia, al inicio? En México, veíamos que hay alrededor de 200 tipos en toda América. En México hay 64, y de esos 64, 59 son nativos. ¿Ok? ¿Tuviste esa parte o te conectaste un poquito después? Te pregunto porque igual si hay chance, al final te regreso la diapositiva. Bueno, creo que quedó resuelto. Las fiestas indígenas a los muertos, por cierto, no sé si alguno de ustedes, no, sí, ya me acordé de nombres, estuvieron conmigo en este curso de reconocimientos a la cultura mexicana. Con gusto, Marta Elia, ya leí. Veíamos que, bueno, por la UNESCO tenemos el reconocimiento de 35 bienes culturales y naturales, y de 11 patrimonios inmateriales, y uno de ellos son justamente las fiestas indígenas a los muertos. Y vean ustedes cómo, aquí está resaltado en el expediente de la UNESCO, que estas fiestas tienen lugar cada año, a finales de octubre y principios de noviembre. Este periodo marca el final del ciclo anual del maíz, que es el cultivo predominante en el país. David Villa Gómez, de mayo a julio, agosto, volver a sembrar, para recoger en noviembre, más o menos, las siembras dependiendo a las lluvias. Sí, claro, claro, David. Y si lo que se tiene en esas fiestas son los gilotitos, pues son, de hecho, justo lo que, lo que se va a compartir, ¿no? Hay muchas ferias en México que resaltan justamente a este cultivo tan importante. Ferias del elote hay un montón. En la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México, cerca de Xochimilco, pues, se hace, por ejemplo, esta feria en septiembre. Pues, justamente, el quince de septiembre, pues, está a mitad de la feria, ¿no? Que, pues, son momentos en los que se exalta mucho la nacionalidad. Aquí vemos otra feria en el Estado de México, en Toluca. Cocotitlán. Este es en agosto. ¿Esto de qué nos habla? Que ya hay elotes. Volver a sembrar, como decía nuestro compañero hace un momento. San José de Gracia. Ay, ese lugar me encanta. Han ido a San José de Gracia, el pueblo mágico, donde está el Cristo roto. Llegas en lancha a ver el Cristo roto. Es divino. Bueno, pues, ahí hay una feria regional del maíz. Y llueve. Sí, claro. Claro, Nora. Adrián dice, presente. Sí, ya sé que. De repente somos. Bueno, no somos. El internet puede bajar la señal. En fin, pero se pueden reconectar todas las veces que sea necesario. Ahora, vamos a ver otra feria. Esta es sensacional. Y es la de otro hoy pueblo mágico llamado Jala Nayarit. La feria del elote en Jala Nayarit. Aquí se tienen los elotes más grandes de México. Ahí podemos ver, bueno, este ganador en el 2016 con tres mazorcas de 45 centímetros. ¿Cuántos granos creen que pueda tener una de esas mazorcas? ¿Cuántos se imaginan? A ver, voy al chat. Un poquito menos de mil setecientos. Sí. Marcela Cabarena, novecientos. Martelia dice, sí, es hermoso en Aguascalientes. Es divino. Divino Aguascalientes. Me encanta. Cuarenta y cinco centímetros. Vaya mazorca, dice David. ¿Y qué creen que había más grandes? Hay que ir a participar ahí. A participar, Samuel, pero comiéndonos unos elotes porque ¿quién va a poder lograr este cultivo? Se habla de que en décadas pasadas hubo mazorcas de sesenta centímetros. El récord actual lo tienen mazorcas de cincuenta y tres centímetros. Imagínense nada más, vimos este maíz tonitado de, híjole, como diez centímetros, dos centímetros. Y luego ver esto. O sea, pensar en un elote de sesenta centímetros. Los concursantes tienen que llevar tres mazorcas de la misma medida. Dice, a comer elote, sí, Samuel, claro. En eso vamos a participar comiendo elotes porque está tremendo. Se dicen muchas cosas, que el suelo es volcánico y por eso logran crecer de ese tamaño, pues lo que sea. Bueno, el quince de agosto se celebra el Día del Maíz Raza Jala en el estado de Nayarit. Y tiene muchos reconocimientos. Desde el dos mil veinte, este maíz criollo fue nombrado patrimonio. Fíjense qué bonito título le dieron. Patrimonio Biológico Agrícola y Cultural de Nayarit. También el miércoles vamos a hablar de Jala porque vamos a hablar ese día de el cacao, la vainilla y el cacahuate. Y resulta que en Jala Nayarit se tienen los elotes más grandes y los cacahuates más pequeños de México. Así que bueno, ese contraste es parte de sus reconocimientos, de sus eslogans de patrimonio gastronómico. Vean nada más. ¿Cómo no se les antoja ese elotito con? Bueno, es que yo los elotes amarillos me gustan mucho así con mantequilla. Ya los demás sí me gustan con limón y chilito, ¿no? Pero hasta solos, tostaditos, pero vean el tamaño. Bueno, yo les decía también al inicio de esta charla que se siguen seleccionando las mejores semillas y esto es lo que pasa en Jala. Pero también dicen que se han llevado semillas de Jala, las siembran en otro lado y no les dan esos tamaños de mazorcas porque no es el mismo suelo. No es la misma temperatura. En fin, no son estos suelos volcánicos, ¿no? De Jala que no es de minerales. Fíjense, no, así saldría yo con mis mazorcas compradas, pero nada más. Están hermosos. 1870, el volcán Ceboruco tuvo una erupción prolongada, arrojó muchísimas cenizas. Con ello se generaron tierras arenosas y permeables, ideales para este maíz. Puede ser el cacahuate que vamos a ver, es un cacahuate chiquitito, que pueden tener el miércoles a la mano o algún cacahuate con cáscara, estaría genial para que nos digan cuánto mide. Ese cacahuate, por ejemplo, para que se dé, porque ya ven que crece en la tierra, en las raíces, necesita suelos de más de 30 centímetros y muy arenosos para que se pueda cultivar ese tipo de cacahuate. A ver, Marcela dice, mi nieto aquí escuchando, ya cogió el elote más grande del mundo y eso que está haciendo otra cosa. La impresión no es el tamaño del elote. Ay, qué lindo que nos diga si hay algún dato interesante, qué padre. ¿Cómo se llama a este tipo de maíz? Dice Nora, justamente así, mira, hasta lo había puesto por acá. Maíz razajala, así se le conoce. Y por eso es que su fiesta al maíz es en esas fechas de agosto. Así se le conoce, maíz razajala. Para que vean un poquito más de ello. Vamos rápidamente a ver este video. Déjenme tomar la liga. Es cortito, tenemos todavía tiempo. Vamos bien hasta aquí. Buenas, amigos de Fundación. Espérenme, espérenme. Oye, oye. Ok, a ver, me regreso con ustedes. Vamos a cerrar cámaras. Y cierro también mi audio. Dice Josué, todo excelente, súper interesante. Gracias, Josué. Gerardo también dice sí. Qué padre que les parezcan interesantes estos datos. Bueno, vámonos a video. Vale. Y aquí en Coapan, municipio de Jala, Nayarit. Y estamos aquí con nuestros amigos, productores, Ismael Elías y Carlos Elías. Y estamos aquí mostrando el maíz más grande de México y del mundo. Cuéntenos ustedes, qué es lo que están sembrando por aquí, Ismael. Pues nosotros desde el tiempo que mi papá vivió con nosotros, nos enseñamos a cultivar este maíz. Y lo sorprendente de este es la longitud. Aparte de eso, lo que aguanta es esperar el temporal del agua. Nos sembramos como en marzo, mediados de marzo. Y se espera como dos meses o tres hasta en junio para que empiezan las aguas. Y el maíz aguanta pues con la pura humedad del suelo. Y lo sorprendente por la longitud y que ahorita tiene buen mercado en cuanto a vender un elote de estos, te pagan a buen precio. A buen precio te pagan por el elote. ¿Cuánto llega a medir? Aquí se hace un concurso, en este pueblo de Jala, se hace un concurso del elote más grande cada día 14 de agosto. Y aquí, Ismael, Carlos, Sergio, su otro hermano y su padre siempre fueron grandes competidores de este concurso. ¿Cuánto midió este año, Carlos, el más grande? 46. 46 centímetros, miren estos elotes, el más grande. Se hace este récord, ¿no? Mi padre sigue quedando en el primer lugar de los 11 años, que llegó el primer lugar. Por ahí tenemos una foto donde tiene 53 de longitud, su beso elote. Este ya sigue siendo el número uno hasta la fecha. O sea, de 11 primeros lugares, el más grande que llegó a medir es el del 53 centímetros. Buen récord. Sí, sí, ese es el récord. No lo puedo tomar, ni los hijos, ni los vecinos, nadie. Y aquí está la genética de ese maíz, ¿no? Aquí la tenemos ahí. La seguimos conservando más que nada. ¿Cómo cuántos productores quedan de este maíz de húmedo, maíz Jala, Carlos? Aquí en Coapas, contadamente, seríamos unos 14 personas aquí nada más. Ya quedamos. 14 personas ya nada más que siguen cultivando este maíz, ¿no? Sí. Aquí lo importante, estamos trabajando con Ismael, con Carlos, con Sergio, para que promovamos que este cultivo se siga conservando. Muchas personas en México no saben de la existencia de este maíz y queremos que más gente lo sepa. O sea, queremos que más gente compre y consuma y pague por el valor del rescate de este maíz. Pues muchas gracias, jóvenes. Igualmente, igual necesitamos. Y gracias, aquí lo esperamos. A vuelta de ahí, la verdad que guste. A ver, enfócanos aquí para que vean la gente los maíces. Pero más acerca de aquí, Ricardo, para que vean la gente, miren. Miren, aquí tenemos alineados todos estos maíces. Son para semillas. Estamos seleccionando para semillas, para el año que entra, la mejor semilla de estos maíces. Bueno, ahora regreso y los leo. Déjame nada más detener aquí YouTube. A ver, aquí estoy de vuelta. Los leo. Dice Adrián Jiménez mucho. Qué bueno que les interese mucho. David Villa Gómez. Sí, muy interesante. Tenía días que no recordaba. El tiempo de siembra es de más o menos 260 días. Lo mismo aproximadamente de un embarazo. Días menos, días más. Sí, claro. Y que los calendarios, ¿no? De fertilidad. Bueno, regreso a la presentación. Nos falta poquito. Y voy a otros ejemplos. Cerrando con estas ideas porque, pues, como les mencionaba, es muy difícil poder resumir todo lo que hacemos con maíz en México. Ya habían puesto ustedes las corundas. No, bueno, yo estoy así que veo eso y, ah, como quisieron las corundas en Michoacán. Qué deliciosas son en Tlalpujagua, que es muy cerca del Estado de México, hacia el Oro. Bueno, Tlalpujagua ya es Michoacán. Estas son las mineras. Me encanta ir, no por las esferas y todo eso, como que jala todo el mundo. Me encanta ir porque hay plantitas verdolagas, con carra de puerco, con calza verde y con corundas. Ah, bueno, me fascina eso. Ay, Marcela, qué lindo comentario. Dice, súper interesante. Siempre es un honor escucharte. Ivonne, gracias por compartir. Gracias a ustedes, Marcela, porque les interesen estos temas. Y por estar aquí. Ricardo Gómez dice, deliciosos, hoy son una belleza. Marcela Camarena. Elexa Ventún también lleva maíz fermentado. Ok. No sabía eso. A mí me gusta mucho por ese sabor anisado, rico. Salvador Ávila. El calendario maya, solquino sagrado, tiene 260 días. Sí, en toda Mesoamérica recuerden que se manejaron dos calendarios. El ritual y el solar. 365 días el solar, 260 el ritual. Que, si los pensamos como dos engranes, al inicio, pues girarían igual hasta llegar al día 260. El solquín o el ritual volvería a empezar y el solar continuaría 261, 262, 263 y van a tardar 52 años en volver a coincidir. Ese famoso fuego nuevo. Bueno, hablando de las corundas, pues tenemos ahí otro reconocimiento de la UNESCO, que es también por patrimonio inmaterial y que este reconocimiento pues se da con el título La Cocina Tradicional Mexicana. Una cultura comunitaria ancestral y viva y el paradigma de Michoacán. Y es que Michoacán tiene, wow, una conservación de técnicas, de utensilios, de platillos, de ingredientes, de todo. Fíjense lo que pone la UNESCO en su expediente. Los elementos básicos del sistema son el maíz, los frijoles y el chile. Métodos de cultivo únicos en su género, como la milta, objetivo por rotación del maíz y otras plantas con rosa y quema del terreno. Y la chinampa, islote artificial de cultivo en zonas lacustres. Procedimientos de preparación culinaria, como la nixtamalización, descascarillado del maíz con agua de cal para aumentar su valor nutritivo. Y utensilios especiales, como metapas y morteros de pleta. Te da cuenta de todo lo que engloba y eso, que no nos vamos a más detalles, porque Michoacán, por ejemplo, conserva técnicas de pesca y de preparación y conservación de especies como los charales y el pescado blanco. Ahí están los uchepos de los que hablábamos. Qué delicia de tamalitos. Y el famoso chile atole, aunque hay lugares de Michoacán que le dicen atole de semilla, no necesariamente chile atole. Chile atole se usa más hacia Tlaxcala, Puebla. Y pues atole es un, porque ese atole es caliente y debe llevar un expresante. Como la masa de maíz, la pita de girasol, también que va molida. Esto lo hacen los pames en la Sierra Gorda de Querétaro. O puede ser, bueno, es que actualmente atole de arroz, pero ese no sería como prehispánico. Pero vamos, tiene que ser caliente y llevar un expresante. Si no, pues es un licuado o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces el chile atole te lo pueden dar tanto como una sopa, como en un vasito, como un atole, un carrito. Y, por ejemplo, al hablar de los utensilios que sobreviven, más allá del metate y el molcaje que todos conocemos, resulta que subsisten otras como las de con tamali, que son las vaporeras de barro. Ahí vemos ese orificio incluso para seguir, ¿no? Poniendo agua para que se cuezan al vapor. Y del lado derecho lo que vemos es la preparación de los suchepos. Si ustedes se dan cuenta, las hojas van verdes. Es ese maíz tierno, no sé si alcanzan a ver que dentro ya está contenido el maíz. Ni siquiera está envuelto en bolas de ombligo, amarrado. No, 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 o sea, va así directamente. Le voy a hacer zoom aquí para que alcancen a ver la masita. ¿Sí la logran ver? Que ya está dentro de las hojas. Hay otros patillos tal vez no tan conocidos. Igual algunos de ustedes sí los ubican o algo parecido. Como, por ejemplo, los chochoyotes. Los chochoyotes son esas bolitas de masa de maíz que con el pulgar se presionan para hacerles ahí como un huequito y no quede crudo el centro. Entonces, los chochoyotes acompañan un guiso tradicional de Jico, Veracruz, que es el shoneki. El shoneki se llama así por una hoja con la que se prepara. Bueno, es un quelite que tiene en forma de corazón. Ahí están viendo ustedes del lado izquierdo el shoneki. Y bueno, pues, ¿cómo va ese platillo? Puede ser el caldito con los frijoles enteros, puede ser más como cremita de frijol. A mí me gusta más así como crema de frijol. Con ese quelite y los chochoyotes. Obviamente son nombres prehispánicos. Tenemos también los atoles. Atoli es un nahuatlismo. En Papantla, Veracruz, se hace el atole morado. Ese atole morado también existe en otros lugares y es fabuloso. En Atlixco, Puebla, se prepara un atole morado, pero lleva en la base frijoles ayocotes. Ese video lo vamos a ver después cuando habla de los frijoles. A ver, espéreme, me voy al chat porque ya tenemos aquí varios comentarios, lo cual me encanta. Espéreme, déjame regreso tantito. Germán López, no, desde antes, desde antes. David Villagómez, corundas. Algo para hacer, jamás las había visto. David, las corundas son bien michoacanas. Ese tamal no lleva relleno. Son esos tamalitos chiquitos que acompañan otros guisados o hay a quienes les gustan con salsa crema y queso, pero no llevan relleno. Entonces es muy bonito. La forma en la que se envuelve pues va dando eso. Entonces sobre todo acompañan guisados, yo te decía, como las verdolagas con carne de pollo, de puerco. Y van ahí, te vas comiendo tu tamalito con la cuchara, con el caldito, es muy rico. Gerardo Chimal dice, el balche, claro, Gerardo. Claro, el balche es con maíz. Nora Andrea dice, eso es todo un tema, sí estoy de acuerdo. Germán López, chileatole verde y rojo. Muy buena observación. Generalmente es verde, pero también puede ser rojo. Y Guamantla Tlaxcala tiene el récord, el chileatole más grande de México. No les puse esas fotos. Se las voy a enseñar. Igual ahorita, no sé si me supra puro, igual ahorita mismo se las enseño. Elda Reyes. En mi comunidad se celebró la fiesta en el mes de mayo. Según las crónicas de los primeros pobladores de Chaxioban, lugar del maíz colorado. Qué bonito es la traducción del nombre. Se celebra precisamente la siembra. Sobresale la danza de la cabeza de cochino. Normalmente hay una cabeza de cochino y una persona hace una especie de llamado con una jícara, con granos de maíz que basado en las creencias, se hacía este culto para que no dañara la mitad. Ella, qué interesantísimo está eso. Qué padre desde el nombre. Es que sí, tal cual como lo leíamos y por eso todos esos reconocimientos, porque es la base de México en todas sus culturas, en todas sus expresiones. Es que sí, tal cual, es la base de los frijoles, que es la base de los frijoles, y ahí les voy a poner el video, retomamos esto, del atole que se hace en Atlixco. Porque va en un plato, lleva frijoles y luego va el atole morado y te creen que el olote del elote morado se tatema hasta que queda bien negrito y se muele. Entonces, en el plato, la jicarita, ya ha servido el atole, se pone el polvito del olote, pero es como un diseñito. Al espolvorearlo no se va a ver el diseño, pero la jícara la mueven y queda como una guirnalda preciosa. Entonces, el olote quemado va encima del atole, es una belleza. Lo vamos a ver ahí con los ayocotas. Nora Andrá Valencia, acá se le ponen chochoyotes al mole amarillo. Sí, al amarillito, es verdad. El amarillito lleva chochoyotes al mole verde, a la sopa de guías. La sopa de guías son las guías de chayote y los frijoles negros. Ricardo Gómez, hay corundas de cal o ceniza. Bueno, es que el rescoldo se puede aprovechar justamente para coser. A las guías de calabaza. Ah, las guías de calabaza. Ok, eso sí no lo, no las ubico. Ahí sí tienes una foto de sopa de guías con chochoyotes. Estaría padre, si no, pues ahí la buscamos. Gracias. Marta Elia Dávila, deliciosas las corundas en Pátzcuaro. Sí, cómo no son buenísimas. Bueno, también se utilizan en la Ciudad de México, en el mole de olla. El mole de olla en la Ciudad de México y en el Estado de México lleva chochoyotes y lleva choconoste. Claro, esa foto, a mí no me gustó mucho, pero mis fotos de mole de olla como que, pretexto, tengo que hacer más mole de olla para tomar unas mejores. Es que al choconoste no se le dejan las semillas. Es la tuna agria, se corta y esas semillas se tienen que quitar. Ese es el choconoste. Eso no va así. Eso lo pusieron, yo creo que ya adornó en la foto. Y bueno, mencionábamos algo de las bebidas como el tazcalate de Chiapas, que ya lo retomaré con el cacao. Ahorita solamente como ejemplo. Y cómo varían nuestros tamales, así como la corunda es tan michoacana, pues los tamalitos de chipilín son tan chiapanecos. Seguro los han probado. El chipilín es otro que límite. Y son plantas con un valor nutricional muy bueno, tiene mucho hierro. Veracruz, los molotes. Así como hablábamos de tlayudas y sopes, nos faltaba. En Veracruz es muy popular esta forma, ¿no? De estos antojitos. Que también se mezcla la masa con plátano y rellenos de queso, una delicia. Bueno, pues ahí tenemos los molotes famosos, llenos de pollo, de carne, de queso. O sea, el maíz para donde nosotros volteemos está. Y lo mismo pasa, ¿no? Con los tamales y los atoles, pero en cada región, pues la cultura gastronómica hace referencia justamente al entorno. Y es así, pues, que tenemos, por ejemplo, este atole de plátano macho. Y bueno, en Puebla y Tlaxcala también están los tlaxcales, que son de forma triangular. Van rellenos de alberjón, de frijol, de riquezón, de haba. No acabaría, de verdad no acabaría nunca, pero solamente, pues, puse así algunas imágenes de diferentes estados para podernos dar cuenta, ¿no? De qué tan vasta es la gastronomía mexicana y cómo sin maíz no... No, 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 no es lo mismo México. El tamal más grande de México es el sacahuil. ¿Lo conocen? ¿Lo han probado? Dice Adrián que no. Ay, caray, ¿y qué horas son? A ver, 9.24. Sí, cerramos con tres minutos de un sacahuil, un video. Ahorita se los pongo. Bueno, y si nos pasamos un poquito, no pasa nada. Germán López, sacahuil y carne seca. Germán dice, sí, en Hidalgo. Sí, es de la Huasteca. O sea, Luz Arguelles, original de San Luis Potosí, de toda la Huasteca. No nada más la Huasteca Potosina y la zona de Hidalgo. La Huasteca Veracruzana también hacen sacahuil. Vean el tamaño, por favor, este señor, vean cómo está amarrando ese enorme sacahuil. El sacahuil, por ejemplo, para un evento, vamos a decir que para una primera comunión, pues se manda a hacer un sacahuil, si son 50 personas, o dos sacahuiles, si tengo unos 120 invitados, una cosa así. Y se va a servir con una cuchara, o sea, no va a quedar tan seco y poroso como los tamales, ¿no? Del centro del país. Voy a enseñarles dos cosas antes de irnos. Una, lo del chileatole. Permítanme nada más, déjenme abrir mis fotos. Me tocó estar ahí cuando se hizo lo del chileatole. Estaba yo con un grupo en Guamanta. Fuimos a la noche que nadie duerme. Y al otro día en la mañana, estos desmañanados, estaban justamente llevando a cabo este evento. Y bueno, pues nos quedamos porque estábamos impactados con el tamaño del caso. Y todos los ingredientes y cómo todo el pueblo estaba participando. Fue una cosa impresionante. Pero me estoy abriendo mi archivo de fotos para mostrarles. Nada más que tenga abierta la foto. Ok. Me avisan, por favor, si cuando cambie la foto se ve el cambio de foto. Ahorita aquí van a ver todos una. ¿Ya vieron ahí el caso de cobre? ¿Pueden ver ya todos la foto? Sí, ¿verdad? Hola, hola. Sí. Gracias. Cambié la foto. Ahí pueden verla. Sí. Gracias, Iván y José. Ya lo habían escrito. Vean cómo están vertiendo esta cantidad de chile verde. O sea, están incluso, si ven donde están los pies de las personas, tuvieron que hacer una tarima especial y todo para alcanzar la olla. Para poder ir agregando los ingredientes. Vean nada más. Entonces, ese fue el chileatole más grande de México. Ahí vemos abajo de la carta, elaboración del chileatole. Estaban todas las personas ahí cortando, ¿no? Chile, ese pasote, etcétera. Y cómo está este espacio para el caso de cobre. Bueno, ahí estoy yo, este, en la foto. El caso de cobre. Bueno, antes de que lo prepararan. Y vean, bueno, no está volcada porque no las tenía editadas. Ya, esas son de, bueno, de Guamantla. A ver, voy al chat. Ah, no, era de que sí se ve, sí se ve. Y voy a cerrar con un video hermoso del Sacahuil. Déjenme se los busco. Porque eso de que digan, no lo conozco, no como ahorita, no. No voy a dormir tranquila si me dicen que no lo conocen. Permítame tantito. Hay una serie de videos de Ventana a mi comunidad que son maravillosos porque es un programa de entonces era limpia el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que fue también el INI, ¿no? Y, bueno, pues ahora la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas los está retomando. Y se trata de que los niños expliquen su cultura. A mí me fascinan. Y hay uno, ya lo encontré, ya lo estoy abriendo, que se llama justo el Sacahuil. Entonces, es cortito, pero precioso. Son cuatro minutos. Cierro mi video, cierro audio y vamos a verlo. Aquí en la Huasteca, la comida más tradicional, por donde quiera que preguntes, es el Sacahuil. Es un tamal, pero a lo grande. Alcanza para todo un ejército, para toda una escuela o para una fiesta, lo que se ofrezca. El Sacahuila comemos los nahuas y el téni y la receta casi no varía. Para aprender cómo se hace hay que ir con Miguel el Diablo Sacahuilero. A las tres de la mañana cuando empieza a trabajar. Un día antes, ya mató un puerco para sacar la carne y la manteiga que va a ocupar. Lo primero que hace es prender el horno de leña. Como es grande, tarda varias horas en calentar. Ya como a las cinco, Doña Lupe se levanta a cocinar el Sacahuil. Ya se puso a calentar el chile molido. Después se lo vacía las más atrojadas, que nao se llama chichicuchistico. Y tiene que darle con la mano mucho tiempo hasta que quede parejito. Luego lo vacía, la carne y la corta en pedazos. Junto con Miguel el Diablo, se sube la tienda de relleno hasta donde está el horno. Allí Miguel hace un cuadrado de palos y empieza a poner una cama de hojas. Primero pone muchas hojas de papata y luego ya llega con la hoja del plátano, que es la que le va a dar buen sabor. Ya está la cama de hojas. Don Miguel aprieta fuerte para que se troce. Ya listo se trae el relleno y se vacía adentro. Doña Lupe le pone la carnita y lo revuelve bien. Allí son casi 5 kilos que hay que dejar bien amarraditos. Se carga y se amarra primero con mecate y luego con alambre. Tiene que barrer el horno para dejar espacio. Don Miguel ya llevo más de 20 años haciendo sacahuit, ya le sabe todas las mañas. Ahora hay que tapar bien el horno, por atrás y por adelante. Ha de ver, pero faltó la bendición. Doña Lupe junto a Sal y Chile hace una oración y se la avienta para que no le hagan mal de ojo y quede bueno su sacahuit. Esperamos 7 horas y mañana los van a llevar el 15 de aniversario en la radiodifusora indígena de Tancanhuit. El sacahuit lo preparamos también nosotros en la región Tenex. Nadie sabe de dónde se originó. Los dos lo sabemos preparar igual de rico. En mi comunidad hoy las mujeres se juntaron para hacer un sacahuit para el 15 de aniversario de la radio de la Huastecas en Tancanhuit y de la radio indígena. Ahí nos juntamos Nahuatl, Tenex y Pame para mostrar las danzas y la música de la región. Se baila todo el día. Yo desde chiquita escucho la radio cuando nos habla en Tenex. Aquí no entiende bien el Nahuatl, Tenex. Me gusta mucho escuchar su música. Como preguntaron músicos y cantantes de toda la Huasteca, tiene que haber sacahuit para todos. Es la comida de nuestras fiestas. Ya viste cómo vivimos en una parte de la Huasteca, de la Huasteca Potosina. Sushinacalam, hasta luego. Aquí hay muchos lugares bonitos que visitar y hay muchas tradiciones que aprender. Hasta Musla. Hasta luego. Adiós y Netsits. Netsits Atahua. Bien, pues espero que les haya gustado el video. Gracias por regalarme unos minutitos más. Yo sé que ya me pasé un poquito del tiempo. Se ve muy sabroso, sí, Adrián. Es delicioso. Delicioso. Y bueno, pues antes de despedirme, ¿dudas que hayan quedado pendientes? ¿No? ¿Todo bien? Rey Juan Salazar. La verdad que ni hablar la comida de México, una gran diversidad. Sí, es que es enorme. Nada por el momento. Muchas gracias, dice Josué. Bueno, pues es que como fuimos resolviéndolas a la par, eso, eso ayudó bastante. Oigan, pues muchas gracias. Vámonos a descansar. Yo sé que para muchos de ustedes es mucho más tarde, ¿no? Que para los que estamos en el centro del país. Así que, muchísimas gracias. Dice Marcela. ¿Lista? ¿Foto? Ah, voy a tomar una última. Tienes razón. Con la hora de término. Vas a poner en un tenis. Gracias. O sea, ¿qué tipo creer que yo te voy a mantener con un puesto? Ok, pues tomo esa última. Déjenme la guardo. Si no, luego nada más hago la captura y ahí se queda. Muchas gracias por recordarme. Mañana nos vemos. Mañana vamos a hablar de magueyes. Lástima que no tengo pulque. Ahorita quise ser para mañana. Magueyes, pulque, aguamiel. Así que, pues mañana continuamos. Recuerden que les doy acceso en punto de las seis y media de la tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. 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 Hasta luego.